Pregunta, ¿qué más necesitan saber? O sea, con todo lo que ya hemos aprendido hasta este punto en este proceso, ¿qué falta? Porque ya ustedes saben llamar, ya ustedes saben presentar, ya ustedes saben hacer un cierre, ya ustedes saben planear, ya ustedes saben todo. De hecho, es muy común que haya personas que en ocasiones le escriban a uno diamante. Yo estoy muy preocupado. Y le pregunté, ¿por qué? Le dicen a uno, Juan, es que, hermano, ¿cómo le explico, hermano? Yo me conecto a todas las capacitaciones. Yo he asistido a 17 grupos de enfoque con usted. Yo me he visto todos los videos. Yo presento el negocio. Yo trabajo. Y nada. Nada que me hago diamante. ¿Qué será lo que me falta? ¿Qué me falta? Dígame, 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 por favor, ¿qué me falta? Yo, la verdad, es que sí sé que le falta. Yo sé que le falta a la persona. Solo que, para responderle, me demoró dos horas. Entonces, como casi nunca tengo dos horas, entonces yo me voy por la tangente. Y le digo, siga trabajando, no se rinda, dele con toda que, si no para, llega. Y ese es el resumen de todo. O sea, ese es un consejo súper certero. Es la vieja confiable. Lo bueno es que hoy sí tengo dos horas. Hoy sí tengo tiempo para explicarles por qué, a pesar de que sabemos todo y hacemos todo, no tenemos el resultado que esperamos. Hoy vamos a aprender realmente cuál es la razón de que, a pesar de que, a pesar de que, en ocasiones nos esforzamos y a pesar de que, en ocasiones trabajamos, hay ciertas cosas que nos siguen impidiendo los resultados en Amexcel. Entonces, para eso, muchachos, voy a compartirles la pantalla y voy a compartirles las diapositivas del día de hoy. Por favor, confirmenme en el chat si me escuchan bien. Y si en algún momento se me va la onda, también me escriben de una para cambiar el audio al celular, como les había dicho. Entonces, chicos, la sesión de hoy se llama Ángeles y Demonios. Ahora ustedes me dirán, ¡ay, tan trascendental! ¿Cómo así que Ángeles y Demonios? Ese nombre tan raro, ¿sí o no? Bueno, ya les voy a explicar por qué se llama así. Entremos un poquito en materia. ¿Qué hace que los diamantes sean diamantes? No sé si alguno de ustedes se ha hecho esa pregunta. ¿Por qué será que hay algunas personas en GanoExcel que se hacen diamantes, que tienen muy buenos resultados y otras no? No sé si les ha pasado o se han preguntado eso, ¿sí? ¿Por qué será que hay personas que en este negocio terminan teniendo grandes resultados y otros no? Hay personas que piensan que los diamantes somos suertudos. Entonces, hay personas que piensan que un día compramos la recompra. Fuimos a la oficina e hicimos la recompra y compramos una caída de 3 en 1. Abrimos un sobrecito, lo abrimos y nos salió el pin de diamante. Y el sobre nos vino premiado. Entonces, la gente dice, ¡ah, claro! Es que le vino el pin en un paquete de chitos. En un sobre de 3 en 1. Claro, tan de bueno, ¿sí? Hay otros que dicen, no, es que esa persona ya tenía mucha plata antes de hacer GanoExcel. Entonces, con tanta plata, ¿cómo no le van a creer? Hay otros que dicen, no, es que como son de Medellín. No, es que los de Medellín son unos campeones. Es que, claro, como yo vivo en Bogotá, para mí es muy difícil, para mí es muy difícil. Porque es que los de Medellín... Y los de Medellín adivinen que dicen, no, es que en Medellín la gente es muy tacaña. No, en Medellín, no, en Medellín. Eso en Bogotá sí funciona. O sea, donde yo viviera en Bogotá, las taca. Hay otros que viven en otros países y dicen, no, es que como son de Colombia. Claro, es que como son de Colombia. Ahí está. Y los que vivimos en Colombia decimos, no, es que como vivo en Colombia. O sea, si yo viviera en Ecuador, que esto apenas está empezando. No, las tallo. Y la gente en muchas ocasiones se la pasa justificando su falta de éxito en circunstancias externas. ¿Listo? Pero lo único que les quiero decir es lo siguiente. Lo único que hace que los diamantes seamos diamantes es lo que tenemos acá y acá. O sea, lo que tenemos adentro. Y no solamente a los diamantes, sino a todas las personas en general, los resultados en sus vidas provienen de las raíces, es decir, de lo invisible. Hay un amigo mío que tiene una frase muy chévere que dice que lo esencial es invisible a los ojos. ¿Sí? Alguno conoce esa frase. Todo lo más valioso en la vida es invisible. Pero termina influyendo en todo lo visible. Y vamos a poner un ejemplo gráfico. Hablemos de un árbol. Supongamos que usted un día va a una finca y se encuentra un árbol de mandarinas o de naranjas que está muy apestadito. Está acabadito, marchito, feíto, grisecito, cafecito. Las fruticas son muy pequeñitas, muy chiquiticas. O sea, usted lo ve como muertico, como apestadito. Yo les hago una pregunta. Cuando un árbol no está produciendo los suficientes frutos, es porque el problema está en dónde realmente. ¿Quién me dice? ¿Quién me dice dónde está el problema? El problema está en las raíces. Si usted quiere solucionar el problema del árbol, estamos hablando de que los problemas están en la raíz del árbol. ¿Listo? Entonces, si ustedes quieren modificar los frutos, no sé por qué cancelé la transición. Si ustedes quieren modificar los frutos que están teniendo, tienen que empezar a trabajar en las raíces. Hay personas que ahí me preguntan, Juan, ¿yo por qué será que todavía no tengo tantos socios en GanoExcel? ¿Por qué será que todavía no gano tanto dinero en GanoExcel? ¿Por qué será que todavía no subo de rango en GanoExcel? Es decir, ¿por qué será que aún no tengo frutos? Mi amor, revísese las raíces, porque la falta de frutos es un síntoma de que hay algo que no está bien en las raíces. Yo no sé si ustedes saben, muchachos, pero los seres humanos, o sea, como raza, como especie, nos desenvolvemos en tres dimensiones. Los seres humanos somos seres, hacemos y tenemos. ¿Listo? Cada uno de ustedes se desenvuelve en tres dimensiones. Ustedes son lo que son, lo que hacen y lo que tienen, pero principalmente lo que son. Ahora, el problema, chicos, es que el mundo, el mundo en el que nosotros vivimos actualmente, mide el éxito de los seres humanos basándose en el tener. Para nadie es un misterio que en el mundo el que vale es el que tiene. Si usted llega a un restaurante y llega en una camioneta bien bonita, con una ropa espectacular, impecable, lo atienden mucho mejor que una persona mendiga que llegue a pie con los blujones rotos, con un solo zapato, despelucado y sin afeitarse. ¿Estamos de acuerdo? Porque las apariencias son importantes. El mundo mide el éxito por el tener. Por eso todo el mundo tiene como una radiografía del éxito. Las personas piensan que ser exitoso es tener carro, casa y beca. Es tener una casa campestre con dos hijos, un niño y una niña, el niño mayor que la niña, un perro labrador dorado, unos dientes blancos espectaculares como foto de aseguradora. ¿Cuántos han visto la foto de un asegurador? Que aparece la típica familia ideal. Muy bien. Ese es como el deber ser o como el deber tener. Si usted no tiene una buena casa, un buen carro, una buena pareja, una buena familia, no viaja dos o tres veces al año a destinos internacionales, no tiene una buena cuenta bancaria, no tiene rentas, entonces en teoría para el mundo si usted no tiene, no vale. Si usted no tiene, no vale. Por eso las personas, chicos, con el afán de tener, terminan haciendo muchas tonterías. Las personas hacen narcotráfico para tener sin hacer y sin ser. Las personas se vuelven corruptas porque quieren brincar al tener sin hacer y sin ser. Es decir, las personas que buscan un atajo para tener están yendo en contravía del proceso natural de las cosas. Porque si ustedes quieren tener algo en la vida, primero tienen que ser y luego tienen que hacer de manera correcta. Y el tener es simplemente un fruto, es una consecuencia, es un resultado. Ahora, muchachos, yo con esto no estoy diciendo que tener esté mal. De hecho, los invito a ustedes a que tengan todo lo que quieran tener. Si quieren tener una casa, tengan diez. Si quieren viajar por el mundo, viajen a todas partes. Si quieren tener inversiones, tenganlas todas. Si quieren tener fundaciones, tengan muchas. Si quieren tener hospitales, tengan demasiadas. O sea, tengan todo lo que quieran. Pero hoy no vamos a hablar de tener. No porque no sea importante, sino porque es una consecuencia de los dos elementos anteriores. Hablemos de GanoExcel. Las personas en GanoExcel, ¿qué quieren tener? Quieren tener el rango diamante. Quieren tener el viaje a Malasia. Quieren tener un cheque semanal supremamente importante. Quieren tener un equipo supremamente grande en todos los países. Todos sabemos qué queremos tener con este negocio. Pero vuelvo y repito, el tener es simplemente una consecuencia de ser y de hacer. Hoy vamos a aprender realmente, chicos, cómo corregir las raíces. Cómo solucionar esas falencias internas. Cómo corregir lo invisible para que se termine transformando lo visible. Recuerden que si queremos hacer un cambio externo, siempre primero tenemos que hacer un cambio interno. ¿Listo? Entonces vamos a entrar un poquito en materia, muchachos. Y quiero saltarme varias diapositivas porque hoy quiero entrar de una a lo que quiero que hablemos para que no nos dilatemos. Yo, personalmente, he bautizado a los defectos de una persona como demonios. Y he bautizado a las virtudes de una persona como los ángeles. Nosotros, chicos, ustedes y yo, no somos lo que tenemos ni lo que hacemos. Nosotros somos lo que somos. ¿Sí? Quiero que anoten esto ahí. Un ser humano es la suma de sus virtudes y sus defectos. Todos nosotros tenemos virtudes y defectos. Todos nosotros tenemos fortalezas en nuestra personalidad y tenemos defectos en la misma. Muchos de nosotros nos enorgullecemos de algunas de nuestras virtudes. Y también nos defraudamos o nos avergonzamos de muchos de nuestros defectos. Posiblemente muchos de ustedes dicen, yo estoy orgulloso de la disciplina que tengo. De que soy capaz de despertarme muy temprano a hacer ejercicio. Perfecto. Eso es una virtud. La disciplina es una gran virtud. Otros dicen, yo soy, yo estoy orgulloso porque yo soy una persona demasiado servicial. O sea, cuando hay algo por hacerse, yo soy el primero que lo hago. Y es muy importante que ustedes reconozcan sus virtudes, muchachos. Pero también es más importante incluso que ustedes identifiquen sus defectos. Porque el crecimiento personal es el desarrollo de nuevas virtudes y la eliminación de los defectos que tenemos. Chicos, les voy a pedir un favor. Concéntrense lo más que puedan hoy. O sea, hoy apaguen todas las distracciones, televisor, todo. Porque este tema posiblemente puede ser en muchos aspectos lo que más clics les haga dentro de todo el grupo de enfoque que vamos a tener. Entonces, ¿cuál es la dinámica de este entrenamiento? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo, chicos, es que hablemos de los demonios o de los defectos más comunes de la personalidad de los seres humanos. Con el objetivo de que cada uno de ustedes coja un espejo y se mire cara a cara con su realidad. Hoy vamos a hacer un exorcismo. Hoy usted va a encontrar de frente con qué es que está fallando. Hoy usted se va a conocer posiblemente más en cuestión de una hora que lo que una persona se conoce durante 10 años de vida. ¿Listo? Entonces, la invitación que les hago, chicos, es que presten mucha atención. Porque probablemente muchas de las cosas que yo les vaya a decir a continuación, ustedes digan, eso lo tengo yo. O eso no lo tengo yo. Pero identificando un problema es muchísimo más fácil solucionarlo. ¿Listo? Ahora bien, vuelvo y le repito. No todo lo que les voy a mostrar a continuación significa que todos lo tengan. Pero usted de pronto se puede ir identificando con algunos de los demonios y de esa manera sabe dónde está la raíz de su problema y la razón de que tal vez en su vida usted no esté produciendo los frutos que desee. Entonces, primero, vamos a hablar de los demonios. O sea, vamos a hablar de todos los defectos de nuestra personalidad que si no los solucionamos nos vamos a estancar. Que si no los solucionamos es imposible llevar nuestro negocio y nuestras vidas a un siguiente nivel. Voy a tocar solamente seis. Primer demonio, del que la gran mayoría de la gente está endemoniada. El miedo, las dudas y la ansiedad. Pregunta, mis queridos socios, ¿Alguno de ustedes en algún momento ha sufrido de miedos, dudas o ansiedad? Sí, muy bien. Entonces, posees este demonio. La gran mayoría de los seres humanos sufrimos de miedos, dudas o ansiedad. Y quiero contarles algo, miren. Hace unos años yo me leí un libro, que se los recomiendo, es un libro muy valioso, que se llama Tus zonas erróneas. Es un libro de un autor que se llama Wayne Dyer. El hombre, pues, desafortunadamente ya falleció. A ver, yo los miro por acá, listo. El hombre desafortunadamente ya falleció, pero, o afortunadamente, es cierto. Digo que eso era malo. Pero a lo que voy es que Elman escribió un libro muy bacano que se llama Tus zonas erróneas. De hecho, es una trilogía. Se llama Tus zonas erróneas, Tus zonas mágicas y Tus zonas sagradas. Solo me leí los primeros dos. Con el primero es suficiente. Resulta que este señor habla en ese libro de que los seres humanos somos la única especie sobre la faz de la Tierra que tenemos el don de imaginar. Y somos la única especie sobre la faz de la Tierra que tenemos la capacidad de llevar nuestra mente a diferentes tiempos y espacios. Por ejemplo, los seres humanos somos las únicas criaturas en el planeta que tenemos la capacidad de llevar la mente al futuro, de visualizar el futuro, de pensar en lo que podría pasar en el tiempo, en adelante. Y también somos las únicas criaturas que tenemos la capacidad de llevar nuestra mente al pasado. Es decir, de recordar. Los seres humanos, vuelvo y repito, somos las únicas criaturas que tenemos la capacidad de imaginar el futuro y de recordar el pasado. Los animales no imaginan un futuro mejor, ni tampoco recuerdan el pasado. Los animales, de hecho, ni siquiera piensan. Solamente se mueven por instintos, reaccionan. Sí, están genéticamente codificados para reaccionar basados o basándose en la satisfacción de sus necesidades primarias. Pero los seres humanos tenemos un cerebro más evolucionado, vuelvo y repito, que puede llevar el pensamiento al futuro o al pasado. Pregunta, ¿cuántos de ustedes en algún momento piensan en su pasado? En cosas que les hayan pasado anteriormente. Todos, todos. Pensar en el pasado es un recurso valiosísimo porque el pasado está diseñado para aprender. Anótenlo ahí. El pasado es un maestro. Es un maestro. ¿Para qué? Para que usted no la embarre más en el futuro. Y también en el pasado se encuentran momentos maravillosos. Maravillosos. Porque usted cuando recuerda es feliz. Por ahí dicen que recordar es vivir, ¿sí o no? Muy bien. La capacidad de llevar la mente al pasado es un don que Dios nos regaló. Pero también, ¿cuántos de ustedes en algún momento piensan en su futuro? ¿Cuántos se proyectan en algún momento hacia qué va a ser de su vida en unos años? Todos. ¿Estamos de acuerdo? Todos. Eso es un regalo. Eso es un don. Vuelvo y repito. Los animales no tienen eso. Usted nunca va a ver a un marranito diciéndole a la esposa, a la señora marrana, mi amor, yo me visualizo un día con un chiquero más grande. O sea, yo voy a tener un corral, un corral con más pantano, con más comida. Le prometo que yo la voy a llevar a usted un día a un viaje a Italia para que conozcamos al Papa. Imagínese, usted y yo, marranita y yo, en Italia, conociendo al Papa. ¡Qué maravilla! ¡Uf! Ese sueño me trasnocha. No. Los cerdos no sueñan. Estamos de acuerdo. Ni tampoco recuerdan. Simplemente existen. Lo único que hacen es levantarse, comer y descomer y dormir. Levantarse, comer, descomer y dormir. Los seres humanos sí soñamos y también recordamos. Ahora, eso hasta ahí todo perfecto. El problema es cuando tenemos un exceso de futuro o un exceso de pasado. Ahí es donde se crean las zonas erróneas. Las personas, en teoría, estamos diseñados para que vivamos en el presente. Es decir, el pasado es un baúl de aprendizajes y el futuro es una proyección de lo que vamos a hacer con nuestra vida. Pero la mente está diseñada para vivir en el presente. Cuando tu mente empieza a vivir más de la cuenta en el pasado, entonces ahí es donde se empieza a crear la depresión, el rencor, la tristeza, la melancolía, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas personas que desafortunadamente viven con mucho rencor, viven con mucho odio, viven con mucha actitud de víctima, le echan la culpa de las cosas que viven a circunstancias externas que les pasaron anteriormente, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando tú estás poseído de depresión, de rencor, de odios, de iras, es porque tu mente se la pasa recordando pendejadas que ya no tiene por qué estar recordando, porque no entiende cuál es el propósito del pasado. El pasado no tiene como propósito atormentarte, no tiene como propósito sabotear tu futuro. El propósito del pasado es ser un maestro, no un condenador. No sé si me hago entender. Ahora, cuando las personas no es que tengan exceso de pasado, sino que tienen exceso de futuro, se empiezan a llenar de ansiedad y de estrés. ¿Qué es una persona ansiosa? Una persona ansiosa es una persona, por definición, preocupada, preocupada, ¿y qué es preocuparse? Como su nombre mismo lo indica, preocuparse es ocuparse antes de. Es estar pre-ocupado, previamente ocupado. Es decir, ocuparse en cosas que usted ni siquiera sabe que van a pasar. Por ejemplo, hay personas que son preocupadas crónicas. Es más, hay personas tan preocupadas que se preocupan cuando no se preocupan. O sea, dicen, algo se me olvida. No, yo no puedo, yo no tengo por qué estar tan tranquilo. Algo, algo olvide. Hay personas que se la pasan pensando en cómo van a pagar las deudas del 2023. Hay personas que se la pasan pensando en cómo van a hacer la recompra de febrero. Hay personas que se la pasan pensando en qué va a pasar cuando X persona se muera y faltan muchos años. Hay personas que se la pasan pensando todo el tiempo en el futuro y el futuro los atormenta. Los atormenta, los atormenta, los atormenta, los atormenta. Porque como el futuro es incierto, entonces tener la mente en el futuro mucho tiempo o en el pasado mucho tiempo termina destruyendo tu presente. ¿Cómo la ven? ¿Por qué las personas viven deprimidas, ansiosas, estresadas, aburridas, tristes? Porque tienen su mente en un exceso de futuro o en un exceso de pasado. Entonces, muchachos, si ustedes viven ansiosos, viven estresados, viven con miedos, viven con dudas, es porque ustedes están pensando demasiado en cosas que ni siquiera sabemos si van a pasar o no. Pero hasta que nosotros no tengamos la capacidad de controlar nuestros pensamientos, hasta que nosotros no entendamos que somos nosotros quienes dirigimos nuestra mente y no nuestra mente a nosotros mismos, nuestra mente nos va a dar latigos permanentemente. O sea, nosotros mismos nos vamos a sabotear porque nosotros generamos en nosotros un dolor permanente. Yo no sé si ustedes saben, pero los seres humanos cuando no saben controlar su cabeza son quienes generan la mayor cantidad de dolor en sus vidas. Porque los pensamientos son el origen del más del 80% del dolor que vivimos los seres humanos. De hecho, la gran mayoría de los sufrimientos humanos son inventados. Imagínense, ¿cómo no le digo todo? La gran mayoría de los sufrimientos en su vida ustedes los imaginan. Porque recuerda muchas pendejadas que no debería recordar y debería soltar, o porque está imaginándose monstruos mentales que usted ni siquiera sabe si existen o van a existir. Si alguno se identifica, pilas con eso, chicos. Ahora, hoy en esta primera sección se los voy a desenmascarar a todos. O sea, todavía no les voy a decir cómo lo solucionan. Simplemente les voy a sacar así todo el estiércolero, ¿sí o no? Por no decir una cosa más fea. O sea, vamos a mostrar todo lo que realmente nos termina perjudicando. Y en la segunda sesión, que ahorita acabamos, pues son dos en una, les explico cómo corregirlo. Entonces, primero vamos a desordenar todo y después lo limpiamos, lo organizamos, lo ponemos bonito y terminamos cambiando estos defectos por nuevas virtudes. Segundo demonio, indisciplina. La indisciplina es de los demonios más comunes en la historia del infierno. O sea, de los más de todos. Los seres humanos en la vida no progresan en la mayoría de los casos por indisciplinar. La indisciplina no es cuestión de la ser. La disciplina es cuestión del ser. Y quiero que juguemos un jueguito. Vamos a jugar un juego para que ustedes identifiquen qué es la indisciplina. Ahora, de pronto, algunos de ustedes ya se vieron el video. Entonces, pues ya se lo saben, ¿cierto? Pero hay otros que no. Entonces, vamos a jugar el juego de la indisciplina. El juego es muy simple. Yo les voy a hacer una serie de preguntas. El juego se llama ¿Qué prefieres? Listo. Entonces, yo les voy a hacer unas preguntas y ustedes simplemente responden ¿Qué prefieren? ¿Están preparados? Súper fácil. No se van a perder. Entonces, yo les doy una pregunta y les doy dos opciones y ustedes escogen qué prefieren. Primera pregunta. Uno, dos, tres. ¿Ustedes qué prefieren? En un determinado momento que tengan un hambre tremenda. Un hambre para almorzar o para cenar impresionante. ¿Qué prefieren? Una hamburguesa deliciosa con tocineta, queso, salsas, papitas, gaseosas, una cosa deliciosa. O una ensalada sin sal con agua. ¿Ustedes qué prefieren? La hamburguesa en combo o una ensalada sin sal, sin vinagreta, con agua. Muy bien. Fin de la pregunta. Segunda pregunta. Y la respuesta. Segunda pregunta. ¿Ustedes qué prefieren? Versa una serie en Netflix que está buena, 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 buenísima. O una película increíble o una novela maravillosa, La Rosa de Guadalupe. Es una cosa increíble. Una novela o una película o una serie excelente. O sentarse a leer un libro de crecimiento personal. ¿Usted qué prefiere? La serie, el playcito, la película, la novela o la lectura de un libro de crecimiento personal. Ahora, ojo con esto, chicos. Yo no sé. Ahí les voy haciendo caritas tan lindas. No, yo no estoy diciendo que algo sea mejor que otra cosa. Yo les estoy preguntando qué prefieren. Lo bueno es que no le tienen que responder a nadie. Respóndanse ustedes. Tercera pregunta. ¿Ustedes qué prefieren? Un día, domingo, después de una semana de arduo trabajo, de mucho madrugar, de mucho trabajar, que usted ya está cansado. ¿Qué prefieren? Despertarse temprano el domingo a hacer ejercicio, a trotar o a moverse, o quedarse durmiendo hasta tarde bien bueno hasta que se le quite el sueño y la vejiga ya no aguante. ¿Usted qué prefiere? ¿Levantarse temprano a hacer ejercicio o dormir hasta tarde relajado? Ok, perfecto. Cuarta pregunta. Yo voy a parar ahí porque si no ya maluco. Cuarta pregunta. ¿Ustedes qué prefieren? Quedarse viendo Instagram, viendo TikTok o haciendo cualquier tontería o coger la lista de contacto y sentarse y agendar ocho o diez presentaciones para el negocio de GanoExcel. ¿Usted qué prefiere? ¿Dedicarse al ocio o dedicarse al negocio? Paremos ahí. Fin del juego. Porque si no, nos quedamos toda la noche. Pregunta, chicos. ¿Quién respondió las preguntas que les acabo de hacer? ¿El perdedor a corto plazo o el ganador a largo plazo? Pregúntenos. ¿Quién respondió? ¿El perdedor a corto plazo o el ganador a largo plazo? Porque usted sabe qué es lo que más le conviene. En el ejercicio de escoger una hamburguesa versus una ensalada, ¿qué le conviene más? ¿La hamburguesa o la ensalada? La verdad. Usted es un ser humano inteligente. Usted sabe que le conviene la ensalada. ¿Sabe más rica la hamburguesa? Sí. Pero le conviene más la ensalada. Muy bien. ¿Qué le conviene más? ¿Legerse un libro o verse una serie tonta amarillista de Netflix que no le sirve y no le suma para nada? ¿Qué le conviene más? ¿Qué es más divertido ver la serie? ¿Qué le suma más? ¿A la larga qué es más conveniente? Ok. Tercera pregunta. ¿Qué le suma a usted más? ¿Dormir hasta tarde o pararse a hacer ejercicio? No te estoy preguntando qué te gusta más, sino qué te suma más. En este momento ya estoy preguntando qué es lo correcto. Cuarta pregunta. ¿Qué te suma más a largo plazo? ¿Dedicarte al ocio o dedicarte al negocio? Miren, muchachos, esa es la razón por la que la gente es pobre, fracasada y fea. De que siempre escoge lo fácil en lugar de lo correcto. Siempre. La gente siempre escoge la hamburguesa. Bueno, no siempre. Casi siempre. La gente casi siempre escoge la serie. La gente casi siempre escoge dormir hasta tarde. La gente casi siempre escoge el ocio. Después no se pueden quejar. Porque el éxito es la suma de micro decisiones pequeñas que a la larga terminan generando un resultado mayor. ¿Viste? El éxito no es algo trascendental, no es algo sublime. No. El éxito es la sumatoria de tus decisiones diarias que terminan generando un efecto compuesto de éxito, de fracaso. Detrás de una persona obesa, con enfermedades cardiovasculares y diabetes, ¿qué hay? Herencia no, mi amor. Malas decisiones. Malas decisiones. ¿Sí? Detrás de una persona sedentaria, con mal estado físico, ¿qué hay? Herencia no. Malas decisiones. Detrás de una persona pobre, casi siempre, ¿qué hay? Casi siempre. Malas decisiones. Detrás de alguien que se raja en gano Excel, casi siempre, ¿qué hay? Malas decisiones. ¿Sí? Entonces, la indisciplina es la madre de las malas decisiones, porque la definición de indisciplina es escoger lo fácil en lugar de lo correcto. La definición de indisciplina es escoger lo fácil en lugar de lo correcto. La definición de indisciplina es escoger el placer a corto plazo versus la gratificación a largo plazo. ¿Sí? La definición de indisciplina es escoger lo que te gusta hoy, sacrificando lo que te conviene a futuro. La definición de indisciplina es pagar el precio, disfrutar hoy y pagar el precio después. Como las tarjetas de crédito. ¿Qué es una tarjeta de crédito? Disfrute hoy y pague después. Una cosa loca. ¿Sí? Le enseñan a la gente a ser indisciplinada. Es decir, disfrute cosas que aún no se merecen. Pero está bien, está bien. Con eso pueden pagar en gano Excel. Pero aquí quiero que lleguemos, chicos. La indisciplina, desafortunadamente, es uno de los peores demonios porque destruye gente que tiene mucho potencial, solo que no sabe tomar las decisiones correctas. Yo conozco gente en gano Excel, vea. Y no solo en gano Excel, en la vida misma. Yo conozco gente con un talento, con un potencial que yo digo, uy, parce, si esta vieja se concentrara, si esta vieja se enfocara, si esta vieja se disciplinara, sería la más teza de todo. No le da la gana. No trabaja. No se disciplina. Prefiere la serie, prefiere la rumba. Entonces, una persona sin disciplina, chicos, está perdida. Porque una persona sin disciplina jamás puede ser exitosa. Ahora, hay muchas formas de identificar la indisciplina. Una de las formas más comunes de identificar la indisciplina es la pereza. La pereza. ¿Alguno ha sentido pereza en algún momento de la vida? Ahora, es normal sentir pereza. Lo que no es normal es que sea la sensación predominante en tu vida. Como dicen por ahí, la pereza es la madre de todos los defectos y como madre hay que respetarla. No, mate esa desgraciada. Que la pereza es lo que en muchas ocasiones no permite que usted haga lo que sabe que tiene que hacer. Porque es que todos ustedes, y ese es el problema con la gente. La gente sabe lo que tiene que hacer. Cuando una persona a mí se me acerca y me pregunta, Juan, ¿yo por qué no crezco en Gano Excel? Yo le digo, usted sabe por qué, ¿cierto? Y me dice, sí, yo sé. No llamo lo suficiente. No presento lo suficiente. No leo lo suficiente. No me conecto a los entrenamientos. Y yo le digo, ¿y entonces? ¿Para qué me pregunto? Para que le diga lo que usted ya sabe. Porque es que nosotros sabemos cuándo no hacemos, chicos. Pero es precisamente por este demonio, esa atadura interna, que en ocasiones, a pesar de que sabemos lo que tenemos que hacer, hay algo en nuestro interior que no nos lo permite. Otra característica de la indisciplina, el desorden. Desorden. Y el desorden se materializa y se manifiesta en todas las áreas de la vida. Desde la forma en la que usted tiene su cuarto, hasta la forma en la que usted tiene la agenda de trabajo. Pregunta, ¿tenemos una agenda de trabajo? ¿Sabemos qué tiempo le vamos a dedicar a qué? Por lo menos. Ahora, no estoy diciendo que nos volvamos unos psicorrígidos. Pero en muchas ocasiones, chicos, el desorden de nuestro tiempo hace que perdamos demasiado tiempo. Porque no lo ordenamos. Eso es un defecto. ¿Sí? Otra cara de la indisciplina es la procrastinación. ¿Qué significa procrastinar? Procrastinar es dejar todo para después. Entonces, uno tiene una persona en la lista de contactos y uno dice, no, mañana lo llamo. Mañana lo llamo. Ya está, ya hoy está muy tarde y ya tengo grupo de enfoque. Entonces, ya está muy tarde. Mañana lo llamo. Luego, mañana, adivine qué. Se despierta por la mañana y dice, no, está muy temprano. Yo creo que está muy temprano. Entonces, más tardecito lo llamo porque tan temprano, pues, como maluco. Luego, es la hora del almuerzo. Y usted dice, no. O sea, al mediodía, maluco, llamarlo porque debe estar almorzando. Entonces, no. Luego, en la tarde, no. Yo creo que ya entró a trabajar. Entonces, yo creo que este no es momento de llamar a la persona. Luego, en la noche, dice, no, acaba de salir del trabajo. Debe estar de camino a la casa. Entonces, pues, maluco, llamarlo en ese momento. Luego, en la noche, no. Ya debe estar en la casa con la pareja. Ya debe estar tranquilo. Ya que lo voy a molestar. Mañana lo llamo. Y, al final, la procrastinación hace que nunca hagamos lo que sabemos que tenemos que hacer. ¿Cuántas personas, chicos, se han prometido cosas que no cumplen? ¿Cuántas personas dicen, mañana empiezo? Mañana empiezo a entrenar. Mañana empiezo a leer. Mañana empiezo a aprender un idioma. Mañana empiezo a hacer el negocio de gano Excel con toda. Mañana, 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 mañana. No. Como el mañana no existe. Recuerde eso. Eso es una zona errónea. Cuando usted siempre se va para el mañana, está cayendo en otro demonio que también es supremamente perjudicial. Que es vivir en el futuro. Chicos, el futuro no existe. Y si llegara a existir, existiría solo como el momento presente. Entonces, la indisciplina te roba la vida. Ese es el peor mal de la indisciplina. Que se va robando el tiempo. Se va robando el tiempo de a poquitos, de a poquitos, de a poquitos, de a poquitos. Cuando tú menos piensas, se te fueron 10 años. Y tú dices, ay, parcio, ¿yo qué he hecho estos 10 años? Perder el tiempo, mi amor. Es coger lo fácil en lugar de lo correcto. Preferir la gratificación inmediata en lugar de comprometerse con algo a la larga. Otra de las características de la indisciplina es rendirse muy fácil. Es tener carencia de perseverancia. Y la perseverancia es una de las virtudes más importantes para el éxito, muchachos. Yo conozco personas que empiezan de todo y no terminan nada. Yo conozco personas en Gano Excel que empiezan con toda y a los dos meses ya sí es que se desmotivaron. No, provocas darle un calvazo. Dices, ¿para qué empiezan? Más bien ni empiezan. La gente empieza de todo, pero no termina nada. Es campeona para empezar, malísima para terminar. Hay personas, miren esto, hay personas que en 10 años empiezan 20 negocios. Un negocio cada 6 meses. Y hay otras personas que en 10 años hacen un solo negocio, uno, pero se consagran 10 años de manera disciplinada y constante. Al cabo de 10 años, usted va a analizar esos dos sujetos. El que inició 20 negocios en 10 años no ha logrado nada en ninguno, nunca. Y el que se consagró 10 años al mismo negocio está en el top de ingresos dentro de la industria que desarrolla. ¿Por qué? Porque la indisciplina te hace renunciar cuando las cosas se ponen difíciles, chicos. Y en cualquier proceso hacia el éxito van a haber adversidades, van a haber dificultades. Pero si usted renuncia antes de tiempo, si usted se rinde cuando las cosas se ponen difíciles, bien merecida tiene la pobreza. Nunca va a ser exitoso en nada. Porque todo lo que vale la pena en la vida es difícil. Todo. De hecho, hay gente que ahí me dice, ay, es que hacerme diamante es tan difícil. Y yo le digo, muy difícil, papá, tiene que trabajar. Ay, no, yo no estoy dispuesto. Entonces, vaya a ser otra cosa. Lo que pasa es que la gente piensa que salirse de Gano Excel hace que los problemas desaparezcan. Y quiero decirles algo, muchachos, para que lo tengan claro. Yo estoy hablando fuerte porque hoy ya estoy coacheando. O sea, hoy ya estoy entrenando diamante y quieres que se vuelvan buenos. Hay gente que dice que hacerse rico es muy difícil. La verdad, sí, es dificilísimo. Pero ser pobre es más difícil. Escoja un difícil. Tiene que escoger uno de los dos. Escoja el precio de la pobreza o escoja el precio de la riqueza. Pero uno de los dos los tiene que pagar. Porque es que la indisciplina te hace pagar precios más costosos en el largo plazo. Cuando tú escoges lo fácil, a la larga terminas pagando precios más difíciles. Por ejemplo, si tú siempre escoges la hamburguesa, al final vas a tener una salud deteriorada. O sea, que por escoger lo fácil hoy, vives una vida difícil a largo plazo. Si tú escoges el ocio, el entretenimiento, las series, perder el tiempo hoy, a la larga vas a tener que lidiar con los precios de la pobreza, del fracaso. Pero si tú aprendes a escoger lo correcto hoy, después tu vida va a ser fácil. Porque si aprendes a escoger la ensalada, casi siempre, por encima de la hamburguesa, al final de tu vida vas a tener una vida llena de salud, de vitalidad y de energía. Si empiezas a escoger hoy leer el libro por encima de ver la serie, lo que aprendas con ese libro te va a ayudar a volverte rico y vas a tener una vida fácil. Si tú escoges hoy hacer ejercicio por encima de quedarte haciendo pereza, vas a tener un cuerpo con energía, un cuerpo atlético, un cuerpo que te permita estar vivo. Mientras que hay personas que a los 40 años ya paren ancianos. Entonces, fíjense chicos que a veces la indisciplina es un arma supremamente asesina para con nosotros mismos. Porque nos hace ver que escoger lo placentero hoy es supremamente bueno. Pero terminamos clavándonos nuestro propio puñal porque a la larga termina generándonos muchísimas más frustraciones. Entonces, pilas con eso. Solamente de este demonio podría hablar toda la noche. Porque yo con este negocio sí que he entendido lo importante que es la disciplina. Y se los dice alguien que no tenía nada cuando empecé en Gano Excel. Yo no tenía plata, yo no tenía contactos, yo no tenía experiencia, yo no tenía conocimiento, yo no tenía postura, yo no tenía barba. Sigo sin barba. Yo lo único que tenía era disciplina y yo dije, me voy a volver el mejor y punto. ¿Y cómo lo hice? No fue con chepa, no fue con suerte, no fue con azar. Fue con trabajo, fue con decisiones correctas. Fue cuando las personas, mis amigos se iban de rumba, yo me quedaba estudiando. Fue cuando me invitaban a una fiesta los fines de semana. Yo prefería irme para la Academia de Liderazgo. Era cuando ponían las películas que a mí me gustaban, que yo decía, no, me tengo que entrenar. Era cuando estaban mis amigos en mi casa y yo decía, no, me tengo que ir a un coffee, tengo que ir a hacer una presentación. Era cuando yo estaba dispuesto a tomar las decisiones correctas, sacrificando la gratificación a corto plazo cuando yo me estaba haciendo diamante. ¿Y adivinen qué? Muchos de los amigos que a mí me decían, ay, usted tan amargado, se mantiene en las conferencias de locos, aplaudiendo y ya no vuelve a rumbear con nosotros. ¿Adivinen cómo están hoy? Llevados. Buscando trabajo a ver quién los contrata por un mínimo. ¿Y adivinen qué? Yo me hice diamante ejecutivo. Entonces, ¿valió la pena haber escogido los entrenamientos por encima de la rumba? Claro, tengo toda la vida para rumbear, si me da la gana. Porque ya construí libertad financiera. Entonces, es a través de la disciplina, muchachos, que ustedes arrebatan la bendición. Pero ahorita hablamos de la disciplina. Quiero parar ya este demonio para que no nos extendamos más porque hay otros más potentes. Tercer demonio. Creencias limitantes. Creencias limitantes. ¿Qué es una creencia limitante? Una creencia limitante es un paradigma. Es una idea falsa de usted mismo. Es un complejo. ¿Cuántos han tenido complejos en la vida? ¿Sí? ¿Cuántos se han sentido apocados? Que no merecen. Que no son capaces. Que no son valiosos. ¿Les ha pasado? A mí también. Esas son las creencias limitantes. Y quiero decirles algo, chicos. Las creencias, anótenlo ahí. ¿Qué es una creencia? Juan Ricardo, ¿qué es una creencia? Anótenlo ahí. Una creencia es una mentira. Ya, eso es una creencia. Definición de creencia, mentira. Si usted busca en el diccionario. No, mentira. Esto no lo va a encontrar. Pero si yo escribiera los diccionarios, en el diccionario de sinónimos pondría. Sinónimo de creencia, mentira. ¿Listo? Mentira. Pero la definición ahí no termina. Las creencias son mentiras que te las dices tanto que se terminan volviendo en verdad para ti. Voy a repetir. Las creencias son mentiras que nos las decimos tanto que se terminan volviendo en verdades personales. Entonces vamos a poner un ejemplo. Para que ustedes vean cómo las creencias destruyen completamente el resultado de un ser humano. Hay un libro solamente de este tema que es como de 800 páginas. Se llama Despertando el Gigante Interior. De un señor que llama Anthony Robbins o Tony Robbins. Se lo recomiendo. Es muy bueno. Y de hecho, hay un documental en Netflix, creo que todavía está, que se llama I'm Not Your Guru. Yo no soy tu gurú. Del señor Anthony Robbins. Para los que les gusta ver cositas bacanas en Netflix, véanse ese documental. I'm Not Your Guru. Sé que también está en internet. Si de pronto alguno puede compartir el link ahí en el grupo, sería muy valioso. ¿Listo? Yo no soy tu gurú. Así se llama. Entonces, miren, pues, supongamos, ojo, pues, supongamos que usted cree que usted es feo. Ni siquiera usted, yo. ¿Qué voy a ponerme el ejemplo? Supongamos que yo, Juan Ricardo Roldán, pienso que soy feo. Y yo me creo el man más feo de Medellín. Es más, ni siquiera de Medellín. De Colombia entera. Me creo el man más feo de Colombia. Pregunta, chicos. ¿Es verdad o es mentira? Ni verdad ni mentira. Ni verdad ni mentira. Solo que para mí se termina volviendo una verdad. Porque me lo digo tanto, y hay veces que nosotros mismos somos los que nos insultamos personalmente, que se termina convirtiendo en una verdad. Ahora, cuando tú crees que eres feo, les hago una pregunta. ¿Cómo se siente un feo? Es decir, si tú crees que tú eres feo, ¿cuál es tu estado emocional? Cuando hablas con la gente. Cuando le vas a hablar a una persona que te gusta. Tú te vas a sentir tímido. Te vas a sentir acomplejado. Vas a sentirte inaportante. Vas a sentir que no vales. No miras a los ojos. No tienes autoconfianza. No tienes seguridad. Piensas que lo que vas a decir es una estupidez. Entonces, fíjate que eso se empieza a materializar o a manifestar emocionalmente en ti. Tú te sientes mal, te sientes aburrido, bajo de energía, deprimido, ansioso, inquieto. Y miren pues, supongamos que un día yo veo una pelada hermosa. Yo veo una niña divina. Yo digo, uy, parce, qué mamacita. Pero yo tan feo. No, yo bien feo, vida hijo de madre. Tenía que ser bien feo. Y no es que sea feo. Es que yo creo que soy feo. Y entonces, ojo pues, miren esta dicotomía tan brava. Porque esto es una lucha interna. Entonces, yo a la pelada y se sienta ahí cerquita al lado de mí. Pero yo pienso que yo soy feo. Entonces, yo digo, no. Ahora, si yo bien feo, esta vieja me va a rechazar. No, esta vieja no me va a ni parar bola. No, esta vieja tan mamacita que se va a juntar con un man tan feo como yo. Pero bueno, allá en Gano Excel me dicen que hay que accionar. Entonces, yo me tengo que armar de valor y le tengo que hablar. Sí, hay que accionar. Pero con las creencias correctas. Porque si no, quiero que anoten esta frase grande. Así como cuando ustedes anotan frases grandes. Con mirellita, colores, resaltadores. Ojo pues. En la vida, tú no obtienes lo que deseas obtener. En la vida, tú no obtienes lo que deseas obtener. En la vida, no obtenemos lo que queremos o lo que deseamos obtener. En la vida, obtenemos lo que creemos que vamos a obtener. Voy a repetir. En la vida, no obtenemos lo que deseamos obtener. En la vida, obtenemos lo que creemos que vamos a obtener. Entonces, claro. Yo veo a esta chica cerca a mí y yo digo, me gustaría ser su amigo. O sea, yo desearía ser amigo de ella y tal vez, qué sé yo, novio. Pero yo no creo. No, yo tan feito. Yo creo que ella no me va a parar. O no me va a prestar atención. Efectivamente, como yo creo que soy feo. Yo les hago una pregunta. ¿Cómo actúa un feo? ¿Cuál es la actitud de un feo? Inseguro, tímido. Entonces, yo me le acerco a la plaza. Yo, estoy bien nervioso. Yo, no, me va a decir que no. Hola, ¿cómo estás? Ya, no tengo que hablar nada más. Solo con lo que dije. Ya, la mata. Ya, la asesiné. Entonces, la pelada me mira como, uy, se manché. ¿Cierto? Uy, no, gracias, chao. Y se va. Y entonces, ¿qué pasa? Yo digo, sí ve. Yo sabía. Es que yo soy muy feo en la vida. Eh, no. O sea, no fue sino decirle hola, para que ya. Me dijera, es que qué no. O sea, no le dije nada. Solo hola. Claro. Porque en la vida tú no obtienes lo que deseas obtener. En la vida obtienes lo que crees que vas a obtener. Y desde el principio creías que no te iba a parar bolas. Que no te iba a prestar atención. ¿Qué obtuviste? Lo que creías. ¿Qué son las creencias, chicos? Las creencias son lo que creemos de nosotros mismos. Lo que creemos de las cosas. Lo que creemos de la vida en general. Vea. Llevémoslo al negocio de Gano Excel, para no extendernos mucho. Llevémoslo al negocio de Gano Excel, para no perderte el negocio de Gano Excel, para no perderte el negocio de Gano Excel. Entonces, calle la mente. A no ser que la entreen. Entonces, usted empieza a pensar y usted dice, no, Ana. No, yo creo que me va a decir que no. Yo creo que no me va a volver a contestar. No, yo creo que se conecta y ya desaparece. Sí o no, Mile. Yo creo que no. No, esta vieja no va a tener la plata. No, esta vieja, ¿qué le va a interesar? Pero bueno, allá el diamante dice que hay que llamar. Entonces, pues, llamemos. Pero yo no creo. O sea, ojalá pare. Pero yo no creo. Ya, ni la llame, mi amor. Porque en la vida usted no obtiene lo que desea obtener, sino lo que cree que va a obtener. Desde que la va a llamar, ya usted sabe que le va a decir que no. ¿Para qué la llama? Eso se llama la ley de atracción, muchachos. Obviamente, ya son teorías metafísicas ya del secreto y de toda la vuelta. Pues, que ustedes sientan en la casa a pensar que le va a llegar el Ferrari y le llega. No del todo es verdad, pero sí tiene mucha verdad. Porque con la mente atraemos las cosas, muchachos. La repetición que nos decimos a nosotros mismos de ciertas ideas termina manifestando la realidad que vivimos. Todo lo que usted se repita a sí mismo, permanentemente, eso es lo que usted construye. Por eso, chicos, yo les quiero dar un consejo. Es que hoy estoy siendo muy profundo. Yo no sé si sea mucho voltaje para ustedes. Pero hablemos de eso. Hay un concepto en psicología que se llama el observador que observa. O sea, usted observa el mundo. Pero hay un observador en su mente que lo observa a usted. O sea, usted tiene la capacidad de observarse a sí mismo e identificar usted cómo observa el mundo. Es como, hágase de cuenta que usted se muere. Y lleve su mente a un plano superior. Y mire su cuerpo desde arriba. Hágase de cuenta que usted tiene la capacidad de mirarse todo el tiempo. Y usted tiene la capacidad de escucharse y de ser consciente de sus pensamientos. ¿Listo? No voy a entrar en detalles porque lo rayo hoy y no aguanta. Pero quiero que lo llevemos al negocio vegano. Cuando usted identifique que está pensando tonterías, que está pensando cosas que lo sabotean, aprenda a transformar esos pensamientos. Miren, chicos, la gran mayoría de la gente no sale adelante porque se dice a sí mismo cosas limitantes. Se dice, yo no voy a ser capaz. Esto está muy difícil. Las personas no van a llegar. Yo creo que esto no me va a funcionar. Yo creo que esto no es para mí. Imagínese usted todo el día diciendo de la misma basura. Garce, o sea, se tiene que tostar. Imagínese que llegara un bullying, un buller o un matoneador. Que llegara una persona, una persona diferente a usted. Y todo el día lo agarre a usted así, se le pegue en cadenas. O sea, no lo suelta. Está como en orden de captura con usted. Y todo el día le digo a usted al oído, usted es un idiota, es un perdedor, usted es un pobre, usted es un fracasado. Es que diamante, usted es tan idiota pensando en eso. No sea, oh, mijo, usted es tan feo. ¿Qué le va a hablar a esa vieja? Usted nació para ser pobre. Y todo el día, todo el día, todo el día, todo el día, todo el día. Usted lo mata, usted le pega un tiro o no. Yo lo mato. ¿Adivine qué? Ese es usted, con usted mismo. En mucha ocasión. Porque no hemos aprendido, chicos, a entrenar la cabeza. Ahora, estoy siendo un poco trascendental, ¿sí? Estoy siendo un poco exagerado. Pero en muchas ocasiones así somos, muchachos. Entonces, les quiero dar un consejo. Hay un principio que se llama la autosugestión. La autosugestión es el arte de hablar contigo mismo. El arte de decirte cosas positivas a ti mismo. El arte de amarte a ti mismo verbalmente. Decirte cosas buenas. Te lo puedes repetir como quieras. Recuerda que las creencias son mentiras. Que se terminan convirtiendo en tu verdad. Si tú todos los días te empiezas a repetir, yo soy un campeón, yo soy una campeona. Yo sé que yo voy a ser diamante. Yo sé que yo nací para grandes cosas. Yo sé que las personas correctas van a llegar a mi negocio. Yo sé que voy a tener uno de los equipos más grandes de todas las Américas. Yo sé que mi vida no va a ser en vano. Yo sé que vine a ayudarle a mucha gente. Yo sé que vine a servir. Yo sé que vine a dejar huellas. Yo sé que vine a hacer cosas grandes. Y se lo repite, 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 y se lo repite. Empiezas a crear neurocanales nuevos. Empiezas a generar nuevas sinapsis. Empiezas a crear nuevas creencias. De hecho, hay un libro, para los que les gusta leer cositas, que se llama What to Talk When You Talk to Yourself, o What to Say When You Talk to Yourself. ¿Qué decirse cuando hablas contigo mismo? Y es un libro muy poderoso que te ayuda a entrenar esos pensamientos. A entrenar esos pensamientos, muchachos. Y yo no sé ustedes. Les voy a decir algo. Pero, por ejemplo, los deportistas de alto rendimiento se entrenan más en las creencias que en el cuerpo. En serio. Un deportista de alto rendimiento entrena más su mente que su cuerpo. Entrena más la psicología que el rendimiento físico. Esto lo hablamos la semana pasada, o la sesión pasada. Pero quiero mencionarlo rápidamente. Un partido, minuto 85, un partido de fútbol. Y los dos equipos van 2-2. ¿Quién gana? El que tiene superioridad física, el que tiene superioridad psicológica, el que se la cree, el que se repite algo todo el tiempo. Cuando empezó el año, el mundial del 2014, a mí me gusta el fútbol. Me gusta bastante. Y más por la psicología que tiene la vuelta. Yo recuerdo que en las eliminatorias a ese mundial del 2014, yo escuché a un jugador de Colombia, no me acuerdo quién, que decía que la meta era calificar al mundial. Esa era la meta, calificar al mundial, calificar. Y también escuché a Jorgen Klopp, creo que era que se llamaba, el entrenador de Alemania. Creo que es. No, ese no es Jorgen Klopp, es otro ahí. Bueno, el entrenador de Alemania que decía, la meta es ganar el mundial. O sea, no es calificar, no hay que calificar, para idiotas, pues cualquiera califica. No, 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 no. La vuelta es ganar, vamos a ganar. Y desde el principio la tenían clara. Y eran tan descarados estos desgraciados que a Brasil le metieron siete. Y el local era Brasil. Porque la creencia era tan bárbara, muchachos, tan bárbara. Habían entrenado tanta su mentalidad, tantas sus creencias, que eran personas ganadoras desde acá. Y quiero que anoten esto. Las victorias siempre son mentales. Siempre. Siempre. Si usted quiere tener éxito en algo, entienda que el éxito es 90% mental, 10% actividad. Hasta que ustedes no corrijan las creencias que tienen, muchachos, por más que se esfuercen, por más que se esfuercen, no van a lograr nada. Ustedes pueden llamar a mil personas para presentarles ganó y sé. Pero si ustedes creen que les van a decir que no, todas les dicen que no. Todas. Porque usted en la vida no tiene lo que cree, lo que quiere obtener, sino lo que cree que va a obtener. Por eso hay que cambiar la raíz para que el producto se modifique solito. A mí eso me pasaba mucho. Yo me acuerdo que cuando yo arranqué en Gano Excel, yo tenía más creencias limitantes para que yo estaba podrido mentalmente. Entonces yo decía cosas como, por ejemplo, nadie tiene la plata. Nadie. Para mí, que alguien tuviera para el paquete de ESP3 era imposible. ¿Adivine qué? Nunca me firmaba un ESP3. Nunca. Y a todo el que le presentaba la objeción era, no tengo la plata, no tengo la plata, no tengo la plata. Y yo decía, sí, ve, es que la gente no tiene la plata. No. Eso era simplemente el reflejo de mi creencia. Un día, Juan Pablo Restrepo, y es como mi mentor en el negocio, me dijo, venga, venga, parcero. Dígame usted qué le pasa. Y yo le dije, Juan Pihuevón, la gente no tiene tres millones de pesos. Y él me diga, nada, esto. Véngase conmigo todo un día para que usted vea que la gente sí tiene la plata. Y me acuerdo, miren, pues, que desde las 12 del día hasta las 9 de la noche me llevó a todos los cofis. A todos, desde los que él dio ese día. Y en todos los cofis firmó gente en ESP3. Que le pagaban en la mesa. Y yo decía, no, es que usted sí es muy de buenas. Y me decía, de buenas, no es de buenas. Es que la gente sí tiene la plata. Te quise traer para que vieras que te estás creando una película mental que te está saboteando. Deja de pensar esas bobadas. Deja de creer que no lo vas a lograr. Deja de creer que el éxito no es para vos. Deja de creer que no naciste para cosas grandes. Que lo único que te perjudica eso es vos mismo. Chicos, identifiquen qué creencias tienen ustedes. Identifiquen qué se han dicho. Identifiquen qué paradigmas han empezado a nacer en sus vidas y en sus cabezas. Y recuerden que son mentiras. Cámbienlos por uno nuevo. Si ustedes creen que son feos, ¿quién dijo? Eso es falso. Como dijo un padre en estos días que estaba en mis... Toda escoba tiene su palo. O sea, para todo feo hay una fea que es más bonita, ¿sí o no? Pero recuerden que eso es pura mentira, chicos. Son puras creencias limitantes. Son puras creencias limitantes. Cuarto demonio. Que hasta que no lo solucionemos es imposible avanzar en este proyecto. Mentalidad de escasez. Anótenlo ahí. Grande. Usted no puede ser rico pensando y actuando como pobre. Voy a repetir. Usted no puede ser rico pensando y actuando como pobre. Hay muchas personas y más que todo en nuestros países que afortunada o desafortunadamente han crecido en entornos familiares que tienen mentalidad de escasez. Por ejemplo, hay personas que nacen en una familia en donde toda la vida esa persona escuchó que la plata no alcanzaba. Tal vez hay personas que nacen en familias en donde siempre escucharon a sus padres pelear porque no había suficiente dinero. Hay personas que nacen en familias en donde se antojaban de algo y siempre le decían, no pida, no alcanza, no hay con qué. De pronto hay personas que nacieron en familias en donde decían, yo quiero unos tenis Adidas de 200 mil pesos o de 100 dólares. Y los papás le decían, Adidas, oigan a este, ¿para qué se va a comprar usted una cosa tan cara? Eso es pecado, mijo. Con lo que compra unos tenis Adidas, se compra 20 Ardidas y le da dos mercados a la familia pobre. No, 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 no. ¿Cuál es que uno es tenis de marca? Debe ser marquillero, que con unos tenis de 200 mil se compra 10 de 20 mil. Hay personas que tal vez se han criado en entornos en donde el dinero siempre ha sido una limitación, siempre ha sido un problema. En teoría, nunca alcanza la plata para nada. Para no decir eso lo me pasa a mí. O de pronto algunos de ustedes que desafortunada o afortunadamente han escuchado toda su vida creencias limitantes de cara al dinero. Pasa, ¿cierto? Voy a hacer un ejercicio y si a alguno le pica, lo que voy a decir a continuación es porque tiene mentalidad de escasez. ¿Listo? Y después, voy a hacer un poquito exagerado. Imagínese que usted un día, de aquí a 10 años, se empiece a ganar 45 mil millones de pesos a la semana. Que equivalen aproximadamente a 15 millones de dólares semanales. Imagínese que usted tenga 17 casas en el mundo, una en Hawái, una en las Maldivas, una en Fiji, una en Malasia, porque todos los años vamos a Malasia, una en Miami, una en Francia, una en Inglaterra, una en Sudáfrica. Imagínese que usted tenga 215 carros y el más bajito es un Lamborghini. Imagínese que usted tenga 28 fundaciones de niños con cáncer, de ancianos desamparados, de personas enfermas. Imagínese que usted sea dueño de la mitad de un país completo. Imagínese que usted le preste dinero a países. O sea, que usted sea tan rico que los países acudan a usted a pedirle dinero prestado. Imagínese que usted todos los meses alimente a más de 7 millones de personas con subsidios. Fin de la exageración. ¿A cuántos de ustedes de pronto les hizo como mellita a todas esas cosas que acabo de decir? ¿Qué es eso? ¿Qué vulgaridad? Si de pronto te pasó, es porque en lo más profundo de tu interior todavía tienes mentalidad de escasez. Todavía crees que por tener eres una mala persona. De pronto crees que por ser rico eres malo. De pronto crees que por ser millonario le quitas a otro. Y vamos a aclarar algunas cosas. Primero, el hecho de que usted sea rico no significa que otro sea pobre. ¿Estamos de acuerdo? Porque en el mundo hay recursos infinitos. Todos los segundos del día imprimen millones y millones y millones y millones de dólares. No hay escasez de dinero. Hay escasez de creencias. ¿Sí? La gente es pobre porque mentalmente cree que es pobre. No porque hay escasez de recursos. Número dos. El hecho de que usted considere noble ser pobre no está engrandeciendo absolutamente a nadie, sino que usted mismo se está saboteando. Incluso quiero darles un consejo. Para los que sientan que este es su demonio, que este es su demonio, léanse un libro que se llama Los Secretos de la Mente Millonario. Para mí, para mí, el mejor libro que me he leído en este tema. O sea, una cosa que yo leía ese libro y yo decía, el juego. Pucha, ¿yo cómo no había leído esto antes? ¿Cómo no le ponen a leer a uno este libro en el colegio? ¿Sí? Porque, chicos, hay muchas personas a las que en su día a día se les manifiesta su mentalidad escasez. Yo conozco personas que cuando van a un restaurante no miran los platos, miran los precios. Y no piden lo que les gusta, piden lo que es barato. Yo conozco personas que van a un restaurante y piden un plato, pero lo piden con un vaso con agua de la canilla. Que dicen, no, me gusta el agüita. Me gusta el agüita. ¿Para qué beber? Yo conozco personas que son tacañas consigo mismo y, por ende, con los demás. Los conozco muy de cerca. Y hasta que usted no cambie esas conductas, usted no puede ser rico. Es imposible. Porque cuando usted mentalmente es amarrado, mentalmente es egoísta, mentalmente es apretadito, o sea, mentalmente te cuesta desprenderte del dinero, mentalmente piensas que no hay abundancia económica, mentalmente estás pensando todo el tiempo en el dinero que te hace falta. Tienes un taco mental. Y vuelvo y te repito, tú no puedes ser rico pensando como pobre. Miren, chicos, el negocio de Gano Excel es un negocio tan abundante, tan abundante. O sea, tan abundante es exagerado. Todo lo que usted quiera se puede ganar en este negocio. Pero si usted tiene mentalidad de escasez, no se gana nada. Nada es nada, ni para la recompra. Porque la mentalidad de escasez está muy relacionada a la primera, al primer demonio, que es al miedo, a las dudas. Y van a ver cómo todo se empieza a conectar. Simplemente quiero dejar hasta aquí este demonio. Piensen si hasta este momento el tema del dinero ha sido un limitante para ti. Si sientes que eres un poquito avaro, si sientes que te cuesta gastar, si sientes que te cuesta ser generoso, si sientes que te cuesta ser generoso contigo mismo. Ahora, hay personas que dicen, no, yo de esto no sufro. Y por eso les digo, chicos, no tienen que sufrir de todos. O sea, hay personas que antes, por el contrario, son ultra abundantes. Y son generosos y comparten y eso le regalan a todo el mundo y ayudan a todo el mundo y son desprendidos. Perfecto, genial, eso es una virtud. Pero hay otros que nos cuesta más. Nos cuesta más. Entonces, simplemente identifiquen. Yo aquí no estoy diciendo, usted sufre de tal cosa, usted está endemoniado por esto, usted exorcise, éche de agua. No, simplemente cada uno está haciendo un autoanálisis y está identificando en qué puede mejorar. Quinto demonio, el ego. Este realmente es el más grande de todos. Este es el papá, este es el rey, ¿sí o no? Y de aquí se desprenden todos. Pero quiero tocarlo por acá. Porque la definición del ego es cuál? Anótalo ahí. El ego es pensar en ti únicamente. El ego es enfocar toda tu energía, todas tus acciones, toda tu vida en ti únicamente. En ti, solamente en ti. Entonces, las personas que les gusta que las adulen, las personas que les gusta llamar la atención, las personas que solo hablan de sí mismas, las personas que no tienen tiempo para ayudarle a los demás, las personas que viven ensimismadas. Ensimismadas son personas llenas de ego. Ahora, chicos, yo no sé si alguno de ustedes, por ejemplo, conoce personas que les encanta llamar la atención, les encanta sentirse importantes. Ahora, les voy a decir algo. Todos, o sea, ¿cuántas personas hay aquí conectadas? Los 65 que estamos conectados tenemos ego. Todos, todos, todos. O sea, no se salva ninguno. Solo que hay unos que lo tienen más dormidito que otros y lo han aprendido a amansar. Ahora, ¿por qué les puedo afirmar que todos tenemos ego? Porque absolutamente todos los que estamos aquí conectados nos gusta que nos reconozcan. A todos nos gusta sentirnos importantes. Entonces, hay personas que reflejan esa necesidad de amor propio de otras maneras o de diferentes maneras. Por ejemplo, hay mujeres a las que les gusta que les admiren la ropa. Entonces, siempre que están estrenando algo, ¡ay, mira lo que estoy estrenando! ¡Ay, mira lo que compré! ¡Ay, mírame estos tacones! ¡Ay, mírame yo no sé qué! ¡Ay, mírame yo no sé qué! ¡Ay, mírame yo no sé qué! Esa es la manifestación del ego de esa persona. Hay otras personas a las que les encanta que le digan lo inteligentes que son. Entonces, hay personas que les gusta sobresalir y se creen ultra sabios, que se las saben todas. Entonces, opinan, imponen su opinión, nunca aceptan que están equivocados. Son soberanos. Estamos de acuerdo. Todos seguramente conocemos personas así. Hay otras personas, muchachos, que siempre quieren ser el centro de atención. O sea, hablan duro, se hacen notar, en fin. Pero vuelvo y repito, todos, absolutamente todos, en mayor o menor medida, tenemos algo de ego en nuestro interior. Y tristemente, chicos, la gran mayoría de las personas ven esa necesidad de sentirse importantes, la ven contrariada permanentemente. Voy a poner un ejemplo. Hay personas que son muy sentidas. Entonces, por ejemplo, si alguien no me llamó, si alguien no me preguntó cómo estaba, si alguien no me tuvo en cuenta, si alguien no me invitó, si alguien no me escuchó, entonces yo me siento. Hay personas que son sentidas, que son sentidas, que por cualquier cosa ponen bravas. Entonces, las personas que sufren de exceso de ego son las personas que más sufren. Porque el ego es como una bomba. Es como una bomba. Es como una bomba. Una bomba, una bomba, una bomba, una bomba, una bomba. Si usted sale a la calle, al centro de su ciudad con una bomba gigante, y se mete en una multitud, lo más probable es que esa bomba en algún momento, ¡pah!, se explota. Entonces va a sufrir mucho. ¿Viste? Entonces, cuando nosotros vivimos dominados por el ego, cuando vivimos únicamente enfocados en nosotros, en nuestros problemas, en nuestros intereses, en nuestras necesidades, en que nos reconozcan, en que nos digan lo lindos, lo inteligentes, lo importantes que somos, sufrimos tanto, muchachos. Sufrimos tanto. ¿Saben por qué? Porque los demás también tienen ego. Y como cada uno está ensimismado, nadie tiene tiempo para satisfacer el ego del otro. Entonces, todo el mundo está buscando aprobación y nadie la obtiene porque todo el mundo está buscando aprobación. Es decir, como yo estoy buscando aprobación, no tengo tiempo de darte aprobación a ti. No sé si me hago entender. Entonces, es una cosa muy curiosa porque el ego es de los demonios que más nos hace sufrir. Es más, voy a atrever a decirme algo. Y sé que aquí hay psicólogos. La gran mayoría de las depresiones no clínicas, o sea, de las depresiones causadas, son exceso de soberbia, exceso de ego. ¿Saben por qué? Porque las personas, y esto está científicamente comprobado, una depresión en la mayoría de los casos proviene de un pensamiento no controlado a tiempo. O sea, cuando usted empieza a pensar alguna cosa y no lo controló a tiempo, se va volviendo un monstruo mental. ¿Sí? Un monstruo mental, un monstruo mental, un monstruo mental, hasta que usted tanto pensar en lo mismo empieza a deprimirse, parce. Y hay gente que literal se quita la vida por un pensamiento que no controló a tiempo. Porque todo el tiempo se la pasa pensando en sus problemas, en sí mismo, en sí mismo, en sí mismo, en sí mismo. ¡Pah! Termina explotando. Ahorita les voy a explicar cuál es el ángel que soluciona este defecto. Y es el más importante de todos. Porque cuando tú dejas de enfocarte en ti mismo, te vas a dar cuenta como la gran mayoría de tus problemas se empiezan a volver pequeñitos. Se empiezan a volver pequeñitos. Cuando tú quitas los ojos de ti mismo y empiezas a enfocarte en ayudarles a los demás, en servirle a los otros, tus problemas van perdiendo magnitud, van perdiendo tamaño y de esa forma dejas de sufrir tanto. En pocas palabras, la clave de la felicidad es renunciar a sí mismo. Es dejar de vivir para uno y empezar a vivir en función de los demás. ¿Sí? Ojo, no es... No quiero que lo lleven hasta el extremo. Pero ahorita seguramente con los punticos adicionales que vamos a tocar, van a quedar con más claridad frente a este tema que les estoy tratando de explicar. Recuerden, muchachos, que este tema es profundo. O sea, por eso yo siempre esta sesión la dejo para el final. Porque donde yo les tiré ángeles y demonios en la primera sesión del grupo de enfoque, yo creo que los asesino a todos. ¿Sí o no? Entonces, se las tengo que dejar a los últimos que ya estén un poquito más maduritos con el objetivo de que, hombre, identifiquemos cuáles son en ocasiones las razones por las que no podemos avanzar en nuestra vida. Ni siquiera en AnoExcel, sino en la vida misma. Y un último demonio. Los ángeles lo explico en 20 minutos. Un último demonio, muchachos. La mala actitud. ¿Qué es la actitud? Anótelo ahí. La actitud es cómo reaccionamos ante lo que nos pasa. Esa es la actitud. La actitud es cómo reaccionamos frente a lo que nos sucede. Hay muchas cosas en la vida, chicos, que nosotros no podemos controlar. Eso está claro. ¿Quiénes de ustedes podían controlar el tema de la pandemia del coronavirus? Nadie. ¿Quiénes de ustedes pueden controlar una situación natural? Un terremoto. Cualquier cosa de esas. Nadie. ¿Cuántos de ustedes pueden controlar una enfermedad o la muerte? Nadie. Es decir, hay ciertas cosas que se escapan de nuestro control. Sin embargo, hay una sola cosa que nunca se sale de nuestro control. Adivinen qué es. La forma en cómo reaccionamos a lo que nos pasa. Es decir, nosotros no controlamos siempre lo que nos pasa, pero controlamos siempre cómo reaccionamos ante lo que nos pasa. Como dicen por ahí, usted no tiene la culpa de la cara que tiene, pero sí de la cara que pone, ¿sí o no? Porque, claro, usted no tiene la culpa de nadie con la cara que nació, pero sí con la cara que pone a diario. Hay un libro que una vez me leí de un señor que se llama Víctor Frank. De pronto, algunos de ustedes lo conocen. Él es el autor de un libro que se llama El hombre en búsqueda de propósito. Este señor, el doctor Frank, era un austríaco, si no estoy mal, que estuvo en los campos de concentración nazi en la era de Hitler. El man estuvo en Auschwitz, que es el peor de todos los campos. Y él contaba en ese libro cómo le mataron a sus hijos, le mataron a su esposa, le mataron a sus papás, le mataron a sus hermanos. Él contaba cómo en ese campo de concentración todos los pobres presos políticos de los nazis estaban desnudos por millones en un campo a frío como un berraco. Él contaba cómo torturaban a los pobres judíos. Bueno, contaba las peores inmundicias. Y él decía, a pesar de que los nazis me quitaron todo, escribe en su libro, a pesar de que me quitaron todo, 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 o sea, mi familia, mi reputación, mi dignidad, mi nombre, todo me lo quitaron. Hubo una sola cosa que no me quitaron. Y era mi actitud de cara a las circunstancias. Porque los nazis no me podían quitar la alegría, no me podían quitar mi fe en el creador. Los nazis no me podían quitar la esperanza de que las cosas iban a mejorar. Los nazis no me podían quitar la actitud de servicio frente a los demás. O sea, no me podían quitar mi actitud. Y ahí es donde radica la verdad de la libertad humana, muchachos. La libertad no está en que tú puedas hacer todo. La libertad está en que tienes la capacidad de reaccionar como quieras. Entonces, para no entrar a temas demasiado trascendentes, hay personas en Gano Excel a las que alguien les dice que no. Entonces, supongamos que yo tengo un invitado y me dice que no. Y hay otra persona que se llama, no sé, Carlos, a quien un invitado también le dice que no. Entonces, miren, dos personas y a ambas les sucede lo mismo. A los dos les dijeron que no. yo reacciono de manera incorrecta. Entonces, yo entro en una mini depresión. Yo digo, no, pendejada. No, que perderé tiempo. Yo botando caspa con este negocio tan bobo. No, que pereza. Yo más bien no voy a hacer más esto que aburrición. Yo mañana necesito conectarme a las 11 de la mañana a otro entrenamiento. No, yo perdí la plata definitivamente. Qué boba, esto no le interesa a nadie, esto no le gusta a nadie. Hay otros que se enojan. Ustedes dicen, puta, ¿por qué todos los que me invito me dicen que no? Qué pereza, esto sí es una desgracia. Sin embargo, hablemos de cómo reacciona Carlos. A Carlos le dijeron que no y él dice, mejor. De pronto esa persona me la firmaba y no hacía nada. Se volvía un encarte, se volvía una carga, se volvía como el logo de Mulder. ¿Cuántos de ustedes han visto el tarrito de emulsión de Scott? Todos. Han visto que el man tiene un bacalao, ¿sí o no, Ana? Un libro gigante, un pescado gigante. Así hay mucha gente que firma en ganuncia. Que se mete y uno la tiene que cargar para todo. Nada, rájese, más bien ni entre. Si hay que cargarlo, más bien ni entre. Entonces, todo depende de cómo reaccionamos. Cuando alguien te dice que no, tienes que entender que todo es perfecto. Y quiero que anoten ahí. Miren, muchachos, aquí quiero tocar un tema que me disculpan los que no creen. Pero quiero que anoten este versículo. Es un versículo bíblico. Romanos 8, 28. Todas las cosas son para bien. Para aquellos que aman a Dios. Eso que es, ya, ese es el versículo de la buena actitud. Ese es el versículo en donde usted crucifica su voluntad. Ese es el versículo en donde usted muere a sus deseos. Y usted entiende que todo es perfecto. Que todo pasa como tiene que pasar. Siempre. Obviamente. No es que usted no vaya a hacer nada. Claro, esfuércese, pero confíe, suelte. Aplique el desapego. Entienda que todas las cosas siempre son para bien. Entonces, ¿qué pasa? Cuando a ti alguien te dice que no y tú reaccionas de manera negativa, eso es soberbia. Porque tú quieres que las cosas salgan como tú quieres que salgan. Tú quieres imponer tu voluntad frente a todo. No. Es que en ocasiones no entendemos por qué pasan las cosas, pero en retrospectiva en el largo plazo entendemos que todo pasaba para bien. Todo pasaba para bien. Entonces, cuando ustedes entienden este micro detalle, se dan cuenta, muchachos, que ustedes tienen que fluir. Tienen que fluir. No pueden permitir que nada les robe la paz en ningún momento. Si le presentamos el negocio a 10 personas y los 10 nos dijeron que no, listo. Claro, estamos haciendo algo mal porque no es normal que 10 personas te digan que no. Puedes mejorar. Pero tampoco vas a tomar una decisión de rendirte porque es que rendirte no soluciona nada. Hay gente que dice, yo me voy a rajar de GanoExcel como si GanoExcel tuviera la culpa. O sea, como y salirse de GanoExcel fuera la solución a tu pobreza. No. Si usted se rinde de GanoExcel, antes asesina cualquier probabilidad que usted tenga de hacerse libre financieramente. De hecho, yo siempre he sido un convencido de esto. Si usted persevera en GanoExcel, así sea que tenga el 1% de probabilidad de lograrlo, por lo menos tiene una probabilidad viva. Pero en el momento en que usted se rinde, la probabilidad cae a cero. A cero. Entonces, ¿para qué se va a rendir? Desde un punto de vista lógico, no tiene sentido rendirse. Porque si usted se rinde, ¿qué opción tiene? Entonces, desde ese punto de vista, continuar es la decisión siempre más inteligente. Pero tenemos que aprender a reaccionar de una manera positiva, chicos. a que teníamos un invitado o un seguimiento y no se conectó a la cita. Claro, eso da frustración, eso da duro. Pero tenemos que aprender a reaccionar bien. Porque la vida siempre nos manda pruebas. Y con base en cómo reaccionamos, ganamos la prueba o la reprobamos. ¿Sí? La reprobamos. Yo no... Vean, chicos, se los pongo así. Porque hoy estoy tocando ejemplos de muchas cosas. Yo no sé si alguno de ustedes ha visto que hay mujeres que siempre se cuadran con el mismo tipo de hombre. Siempre. Y siempre es el mismo patán, versión mejorada. Entonces, siempre es el mismo idiota, alcohólico, que la trata mal. Y entonces, en la siguiente versión, es el mismo idiota, alcohólico, que la trata mal, pero pelinegro. Y en la siguiente versión, es el mismo idiota, alcohólico, que la trata mal, pero calvo y con bigote. ¿Por qué será, muchachos, que a veces en la vida, no solo en las relaciones, sino en todo, se nos repiten ciertas tendencias? Anótelo ahí. Porque si usted no gana el año, lo pierde. Y si lo pierde, lo repite. Si usted no aprende la lección, le toca volverla a ver. Si usted no aprende la lección, le toca volverla a ver. ¿Por qué será, que en ganó y ser, muchos de tus prospectos son iguales? Porque son maestros. Algo te tratan de enseñar. ¿Qué tienes que aprender, cada que alguien te dice que no? Paciencia, fe, tolerancia al rechazo, humildad, que crees que te mereces todo, y crees que te la sabes todas, y crees que todo te tiene que salir, como tú esperas. No, mi amor, blandito, tranquilo, agache la cabeza, que es que nos estamos volviendo diamantes. Y un diamante es pulidito por todas sus caras. El proceso de ganó es el de que se trata. De irnos puliendo. Pero no solo de hacernos millonarios económicamente, de volvernos seres humanos integrales, de volvernos seres humanos valiosos. Y crecer obviamente duele. Pero tenemos que entender, chicos, que la buena actitud es la base para construir un destino exitoso. Y se los dice alguien que ha sido un permanente conflicto en mi vida. O que esto ha sido un permanente conflicto en mi vida. ¿Por qué? Conflictos personales. Yo no sé reaccionar. O estoy aprendiendo. ¿Sí? En ocasiones me frustraba mucho. Echaba la culpa. Y esto que les estoy diciendo, muchachos, no es que yo ya sea perfecto. Oigan, de hecho, si ustedes me hubieran conocido, cuando yo arranqué en este negocio, yo era el peor de todos. O sea, todos estos seis demonios que les acabo de explicar eran los míos. Por eso los puse. Hay más. De hecho, hay muchos más demonios. Pero estos eran los míos. Y yo dije, yo tengo que empezar a desarrollarme en esto. Y en ese proceso, es que fui puliendo. Ahora, ¿cuál es la invitación, muchachos? Identifiquen en cuál, por ejemplo, de estos seis puntos, ustedes deben trabajar más. Ahí está su siguiente nivel. No solo en Ganoxel, sino en la vida. Miren esto. Es imposible, es imposible, que estando llenos de demonios, o estando lleno de demonios, atraigas cosas buenas a tu vida. Es imposible. Muchachos, pregunta, con sinceridad, seamos objetivos. Una persona ansiosa, miedosa, dudosa, indisciplinada, con creencias limitantes, con mentalidad de escasez, soberbia, y con mala actitud, existe la más mínima probabilidad, de que tenga éxito en su vida, con esas características. Es imposible. Entonces, después se pregunta, ¿por qué será que no tengo éxito? Mi amor, revísese. O sea, la respuesta está en usted. Cambie esos defectos, elimine esos demonios, sáquese tanta basura, que en ocasiones lo limita. Y entienda, que tiene que cambiarlas, con las virtudes. Y quiero que ya, esto lo termino en, muy poquitico tiempo. Si ustedes quieren eliminar, los demonios que tienen en su vida, tienen que empezar a interiorizar, ángeles, o virtudes nuevas. Recuerden que el crecimiento personal, es agregarnos virtudes, y quitarnos defectos. Entonces recuerden que el primer demonio, era este. El miedo, las dudas, y la ansiedad. ¿Cuál es la cura de este demonio? La fe. ¿Qué es la fe? Anótenlo ahí. Definición. Definición de la fe. La fe, es la certeza de lo que se espera, y la convicción de lo que no, se ve. Esa es la fe. Esa es la definición. Vuelvo y repito, la fe, es la certeza de lo que se espera, y la convicción de lo que no se ve. O sea, que aquí ya identificamos algo. Primero, la fe, es la certeza de lo que se espera. ¿Ustedes qué esperan? ¿Qué esperan? Pregunta, chicos, ¿ustedes cómo se visualizan en tres años? ¿Cómo se visualizan? ¿Qué quieren tener? ¿Cómo quieren vivir? ¿Qué resultados quieren tener? Muy bien, la fe es la certeza de que eso que usted espera se va a materializar. Ahora, no se pregunte cómo, deje que Dios diseñe el cómo. Usted simplemente tenga certeza, confíe ciegamente, ¿sí? Y esa es la segunda característica de la fe, que es ciega. La fe es la certeza de lo que se espera, y la convicción de lo que no se ve. Miren, muchachos, de pronto, muchos de ustedes, si yo a ustedes les digo que van a tener un equipo de 20,000 personas en Gano Excel, de pronto no me creen. Porque ustedes miran el back office en este momento, miran la oficina virtual, y ustedes dicen, no, parce, este polvero, aquí no hay nada. O sea, no tengo ni un socio, ahora es que 20,000. Claro, la fe es ciega. Usted no tiene que ver para creer, usted tiene que creer para ver, ¿sí? Anótelo ahí. No espere ver para creer, aprenda a creer antes de ver. Así funciona el éxito, muchachos. Tenemos que aprender a creer antes de ver lo que queremos ver en nuestra vida. Miren, muchachos, les voy a ser muy sincero, y pues, me disculpan que hable de mí, pero es el proceso que más conozco. Yo siempre supe que iba a ser diamante, siempre. Yo siempre lo sabía, pero siempre. Incluso cuando no me cobraba nada, incluso cuando tenía cero socios, incluso cuando estaba en la peor de las inmundas, yo sabía que yo iba a ser diamante. Y eso me daba gozo. Eso no me daba ansiedad, porque el primer síntoma de que tienes fe es que estás feliz. Una persona que tiene miedo no puede tener fe a la vez, porque la fe es la antítesis del miedo. La fe y el miedo es como agua y aceite. Nunca pueden ir juntos. Nunca. Es imposible. Y la característica, vuelvo y repito, principal de una persona que tiene fe es que se mantiene contento, porque sabe que las cosas se van a dar. Usted ya lo tiene seguro. Usted no sabe cómo. Lo único que sabe es que todo va a terminar bien. Es como cuando uno se ve una película de Disney. ¿Cuántos ya han visto una película de Disney? Cuando usted se ve una película de Disney, usted solo sabe algo y es que todo va a acabar bien. Todo. Entonces usted no sufre, porque usted sabe que todo va a acabar bien. Es como, es más, se lo pongo así. Es como cuando usted se va a ver una película, pero usted ya se leyó el libro. Por ejemplo, cuando yo era chiquito, me gustaba mucho un libro que llamaba Harry Potter. ¿Sí? ¿Cuántos se leyeron Harry Potter? ¿O se vieron las películas? Bueno, el que no, no tuvo infancia. No, mentira. Pero el caso, a mí me gustaba mucho Harry Potter, y yo siempre me leía los libros de Harry Potter. Cuando salían las películas en cine, era muy pelle porque yo hacía spoiler. O sea, yo le contaba a la gente todo lo que iba a pasar. Entonces yo decía, a ver, a este lo matan, a este le va a pasar esto, va a pasar esto y aquello, este es malo, así parezca bueno. Bueno, porque yo ya me había leído el libro. Sin embargo, yo me acuerdo que yo siempre que salía una película de estas, yo iba con alguien que no se había leído el libro. Entonces yo no sé si ustedes han visto que cuando una persona no sabe cómo va a terminar la película, la sufre más de la cuenta, porque es ansioso y dice, ay, ¿qué va a pasar aquí? Ay, van a matar a este. Ay, no, no, pero lo van a matar. No, no lo mataron. O sea, es como muy emocional. Pero cuando usted ya conoce el final, usted disfruta el camino. O sea, usted dice, yo ya sé cómo termina todo, ¿para qué me voy a estresar? No sé si me hago entender. Ustedes en la vida tienen que conocer solo un capítulo y es el último. Ustedes ya tienen que saber cómo termina todo, chicos. Por eso no pueden sufrir el proceso. Porque cuando, es más, se lo voy a poner así. Si ustedes tuvieran una aplicación en el celular que se llama habla con el tú del futuro. Una aplicación que dice habla con el tú del futuro en cinco años. Y tú pudieras hablar contigo de cinco años, dentro de cinco años. Y esa persona en este momento, en cinco años es diamante corona de Ganoexcel. Tiene todos los resultados en el negocio. O sea, ya vive una vida extraordinaria. Y tú tienes la capacidad de ver cómo sería tu futuro en cinco años. Ahora, pregunta, si tú ya viste tu futuro y ya viste cómo va a terminar todo y ya sabes que vas a ser diamante corona, ¿sufrirías porque hoy alguien te diga que no? No, porque usted ya sabe que todo va a salir bien. Listo. El problema es que esa aplicación no existe ni existirá. Y si llegara a existir, le recomiendo que no la baje. Hay una aplicación mejor que se llama la fe, mi amor. Que si usted cree, eso resulta. Usted tiene que aprender a ver su resultado materializado. Y cuando usted tiene certeza de la vida que usted va a construir, no la sufre, la disfruta. No la sufre, la disfruta. ¿Por qué hay tanta gente ansiosa, estresada, depresiva? Porque no tiene fe. Hay personas que dicen que creen en Dios y viven deprimidas. Hay personas que dicen que creen en Dios y viven llenas de miedo. Hay personas que dicen que creen en Dios y viven llenas de miedo. Y viven llenas de ansiedad. No, pues qué cuca de creencia. Eso se llama ateísmo práctico. Porque si usted dice que cree, pero está lleno de miedo y de ansiedad, usted no cree, mi amor. Usted es un ateo. ¿Qué dice que cree? Pues no cree, porque no cree. La creencia es un estado emocional, muchachos. Por eso, una de las claves fundamentales para tener éxito es no dudar. Es tener claro que el resultado va a llegar. No se preocupe por el cómo. Simplemente, con disciplina, siga trabajando. Ese es el segundo ángel. Si la fe es la visión, la disciplina son las manos que la arrebatan. Hágase de cuenta que la fe son los planos del edificio. Usted, cuando es arquitecto, diseña un edificio en su mente. Usted ya lo vio listo. Pero la disciplina es la que lo construye. Entonces, la fe te sirve para visualizar el edificio a futuro, pero la disciplina son las acciones correctas hoy que te llevan al construir ese edificio. ¿Qué es la disciplina? Lo contrario a la indisciplina. Escoger lo correcto en lugar de lo fácil. Escoger lo correcto en lugar de lo fácil. Pregunta, ¿qué es lo correcto? ¿Llamar a alguien o no llamarlo? ¿Qué es lo correcto? ¿Leerte un libro o verte una serie? Ahora, no estoy diciendo con esto que entonces nos vamos a volver psicorrígidos y ya no vamos a hacer sino leer y comer lechuga. No, 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 no. Hablo desde el común de las decisiones que tomamos en nuestro día a día. De cada 10 decisiones que tú tomas, ¿cuántas son correctas y cuántas son fáciles? Si más de la mitad son fáciles, son placenteras a corto plazo, entonces es sinónimo de que estás construyendo una vida de fracaso. Pero si de cada 8, de cada 10 decisiones, 8 son correctas y 2 son fáciles, entonces vas en una buena dirección. Chicos, ¿qué es la disciplina? La disciplina es no tener pereza. La disciplina es ser excelente. La disciplina es quitarse la mediocridad. La disciplina es esforzarse. La disciplina es tallarse. La disciplina es darla toda. La disciplina es saber que hay que hacer las cosas así no tenga ganas. Esto es una definición que me gusta mucho. La disciplina es hacer lo que tienes que hacer así no tengas ganas de hacerlo. Muchachos, hay veces que uno no tiene ganas de hacer cosas. Esa es la verdad. Pero uno no las hace porque tiene ganas, sino porque usted sabe que las tiene que hacer. Y si usted toda la vida hace lo que tiene ganas de hacer, le asegura una vida absolutamente fracasada. Porque en muchas ocasiones uno no tiene ganas. ¿Usted cree que Nairo Quintana o Egan Bernal les da la gana o les da ganas de salir a entrenar todos los días a las 3 de la mañana? ¡Qué pereza! ¿Pero por qué son los mejores del mundo? Porque lo hacen con pereza y todo. ¿Sí? ¿Usted cree que los diamantes somos extraterrestres? No. ¿Usted cree que nos encanta llamar a la gente todo el día y presentar? Seguramente ya sí, pero antes no. Pero lo hacíamos con pereza y todo, porque lo que queríamos era el resultado final. Sabíamos que era única y exclusivamente, a través de esas acciones que no nos gustaban, íbamos a lograr lo que realmente nos gustaba, que era una vida en libertad, que era una vida sin deudas, que era una vida de viajes, que era una vida de lujos, que era una vida de servicio al prójimo. Yo sabía que así a mí me diera pena llamar a la gente, porque se los confieso públicamente, a mí me daba pena llamar a los invitados. Yo era muy tímido. Yo sabía que eso era lo único que me iba a llevar a construir la vida que yo quería. Entonces, a través de la disciplina, yo me quitaba la pena, yo sometía la pereza, yo sometía la indisciplina. Y yo decía, es que yo soy el que controlo mis acciones, no mis acciones a mí. Quítense la pereza, quítense la procrastinación, quítense la mediocridad, quítense las excusas de encima, muchachos. Ustedes no han cobrado más en Gano Excel por la bendita pereza, por la bendita inconstancia, porque le dan con todo a dos días y tres días no le dan, porque están en un grupo de enfoque y no se ven los videos, o sea, apartan de ahí. Ahora, yo sé que hay muchos que sí, ¿cierto? Sí, yo sé que sí, casi todos. Pero hay algunos que no se han leído el negocio del siglo XXI y después dicen, ay, ¿por qué no hay diamante? ¿Por qué no hace caso? O sea, hay alguien que ya tiene el resultado, le dice lo que usted tiene que hacer y no lo hace. ¿Qué se merece? Nada. ¿Por qué? Porque no le da la gana de trabajar, no es culpa del negocio, no es culpa de su líder, es culpa suya, mi amor, que no le da la gana de moverse. Y me disculpan que sea tan claro, pero tengo que serlo, muchachos. Es la única forma que uno crece. Y nosotros, muchachos, ya estamos grandes. Nosotros tenemos que entender que nadie va a llegar a construir una vida diferente para nuestros hijos, para nuestros padres, para nuestra familia. Somos nosotros. Usted le pide a Dios una bendición, ¿adivine qué? Él ya la contestó enviándolo a usted. Cuando usted le pide a Dios un cambio para su familia, él no le manda nada más que su propia persona. Ya. O sea, ¿qué más quiere? Ya lo mandó a usted. Hágale, papá. No le pida a Dios lo que usted sabe que usted puede hacer. Ay, Dios mío, regáleme cinco socios. Claro que sí. Presente 30, 40 veces y yo le los doy. El problema es que le pedimos a Dios cinco socios y no llamamos a ninguno. Hombre, no le podemos pedir a Dios que haga por nosotros lo que nosotros podemos hacer. ¿Listo? Tercer ángel. Creencias empoderantes. ¿Se acuerdan de que yo creía que yo era feo? ¿Qué pasa? Yo ya no creo que soy feo, sino que yo creo que soy lindo. Pregunta, muchachos. Supongamos que yo soy el, yo creo que yo soy el man más lindo de Medellín. O sea, el man más pinta de Medellín. Pregunta, ¿es verdad o mentira? Obviamente es verdad. ¿Qué pasa? Mentira no. No es ni verdad ni mentira. Estamos de acuerdo. Ni verdad ni mentira. Es una creencia. Pero como es una mentira, yo escojo qué mentira creerme. Yo escojo la creencia que más me convenga. La verdad. ¿Es mejor creerse lindo que veo? Por ejemplo, yo soy feíto, pero me creo lindo y me levanté un bombón. ¿Han visto feos con lindas? ¿Han visto feos con lindas? Véanme a mí. ¿Sí o no? ¿Y han visto lindos sin nada? Porque las creencias no les permiten avanzar. Yo conozco gente que es muy feo. O sea, qué pecado. Es feo y la cara le ayuda. Pero se cree pintoso, se cree bonito. ¿Y cómo actúa alguien que se cree bonito? Con buena actitud, con seguridad, con confianza, tiene certeza. Y usted dice, pero ¿qué tiene este man, hombre, que se cuadra a todas las niñas? Este man sí levanta lo que quiera. Tiene actitud, tiene creencia. Ahora, muchachos, ¿qué creencias podemos ponernos de cara al negocio? Y recuerden que las creencias van sujetas a nuestra fe. Van sujetas a nuestra fe. Si nosotros creemos que el resultado va a llegar, les doy un consejo. A partir de ahora, cuando ustedes vayan a sentarse a llamar a alguien, antes de eso, hagan 20 minuticos de meditación. Es decir, de autosugestión y díganse, yo sé, gracias a Dios, porque yo sé que las personas correctas van a llegar al negocio. Gracias a Dios, porque yo sé que me vas a mandar las personas que son. Gracias, porque si tú me pusiste este negocio en las manos, también me vas a poner las personas adecuadas para desarrollar. Yo voy a hacer mi máximo esfuerzo, yo voy a llamar con todo mi corazón, voy a hacer las llamadas con toda, pero yo sé que tú me vas a poner las personas correctas, yo sé que no tengo por qué estresarme, yo sé que no tengo por qué tener miedo, yo voy a llamar a la gente con toda, le voy a decir a la gente que esta es la mejor oportunidad, porque lo es, esto es una oportunidad para llevarle esperanza a la gente, para mejorar la salud, para darles oportunidades para que emprendan y yo voy a dar lo mejor de mí y el que entre ese es y el que no, no importa. Llame pues así después de haber dicho, después de haber dicho eso, ¿cómo llamo? tranquilo, pero si usted antes de llamar dice, no, me van a decir que no, que esto no funciona, todo el mundo dice que no, nadie tiene la plata, no, ni llamo, porque son las conversaciones internas, chicos, lo que nos repetimos permanentemente, lo que termina materializando nuestra realidad. Identifiquen qué creencias tienen y empiecen a sembrarse creencias nuevas a través de la autosugestión. Yo no soy muy partidario de los mantras, pero hay gente que se dice cosas del yo soy, entonces dice, yo soy abundancia, yo soy felicidad, yo soy alegría, yo soy progreso, está bien, si eso le funciona, hágale, lo importante es que usted empiece a reprogramar esa cabeza, deje de pensar tantas cosas negativas y empiece a tener pensamientos empoderantes. Mentalidad de abundancia, uy, esta es buenísima, solo que es que ya no tengo casi tiempo, pero bueno, ¿qué es la mentalidad de abundancia? La mentalidad de abundancia es aprender a ser generoso, anótelo ahí, aprender a ser generoso. ¿Se quieren hacer ricos? ¿Cuántos quieren ser ricos? En todas las áreas de la vida. Bueno, les voy a enseñar la formulita, una formulita súper simple. ¿Están preparados? Muy bien. ¿Cómo hacerse rico? De, ya, así se hace rico, de. Usted quiere recibir cosas en su vida, aprenda a dar. Hay una ley que se llama la ley de dar dar y recibir. Todo lo que usted da, lo recibe multiplicado por 10. ¿Ya? ¿A usted qué le gustaría recibir? Dinero, de dinero, siembre dinero, ayude con dinero, comparta su dinero, haga donaciones económicas y usted se da cuenta y usted se da cuenta que de eso que usted da es lo que más recibe. ¿Le gustaría tener amigos? Ah, yo no tengo amigos. De amistad a alguien. Es decir, sea usted un amigo para alguien. Empiece a dar su amistad y cuando usted crea lo que desea recibir, cuando usted da lo que desea recibir, lo empieza a recibir en abundancia. Miren, muchachos, en esta no me quiero extender mucho, pero es muy importante. Yo les voy a hacer una recomendación. Hay un tema que a mí me gusta mucho tocar que se llama el banco del cielo. Y es un tema muy bacano que habla de que todo lo que usted haga por los demás, todo el bien que usted haga, usted lo retribuye al mil por cien, al mil por cien. Les quiero dar simplemente unos consejos para que no entremos en muchos detalles. Sugerencias, chicos. Acostúmbrense todos los meses a compartir con alguien que lo necesita. Empiece a financiar el estudio de un niño. Empiece a darle un mercadito a una familia que lo necesite. No es mucho, son 20 dólares, son 50 mil pesos colombianos. Ay, pero es que yo no tengo plata, yo antes estoy necesitado, por eso no tiene plata, porque cree que necesita. Empiece a compartir, empiece a ser generoso. Cuando alguien le pida una monedita, una limosna, ay, pero se lo va a gastar en vicio. No, dele 2 mil pesitos, dele mil pesos, dele 500 pesos, dele 10 mil pesos. Cuando usted vaya a un restaurante, deje una propina de 100 mil. ¡Ah, 100 mil! Todo eso. ¿Qué cree que piensa esa persona que recibió esa propina? Uy, este señor es rico. Este señor es millonario. Y la energía que él declara se te devuelve, se te devuelve, se te devuelve. Es una cosa de locos, muchachos. Hoy, por eso les digo, en cada tema podríamos hablar muchísimo más. Pero los momentos en los que yo más he recibido en mi vida, muchachos, económicamente hablando y en todos los aspectos, han sido los momentos en los que yo más he dado. Quiero contarles un caso para no entrar en demasiado detalle. Hubo una vez que había una situación, una persona cercana a mi familia que tenía una necesidad importante, X índole, pero que se solucionaba con dinero. La verdad, era una cifra altica. Pues, no es como 20 mil pesos, no, era importante. pues, como para pedir un préstamo en un banco. A mí no me gusta estar diciendo cosas, pero yo dije, yo lo voy a regalar eso a esa persona. Mi mamá, me dice, usted es enloquecido, papá, me va a dar todo esto. No importa. Todo lo que uno da lo recibe de vuelta. Y si no, no importa. Vean, muchachos, yo le regalé eso, independientemente de cuánto sea y independientemente para qué sea a esa persona. La verdad, fuera de charla, fue la donación más alta que yo he hecho en mi vida. A las dos semanas me hice platino de GanoExec. Yo llevaba dos años siendo Odu. A las dos semanas, ¡puf! El negocio se explotó. Y a las tres semanas me hice diamante. O sea, eso fue una cosa que yo dije, ¡hijo! O sea, ¿qué pasó aquí? ¡Puf! Un ejercicio de compartir más de la cuenta, de gastar un poquito más, de ayudar un poquito más, una señal de abundancia al universo le devuelve a ti una cantidad de beneficios retribuidos impresionantes. Eso se llama un egoísmo inteligente. Para los que son egoístas, compartan más y reciben más. Para los que solo les gusta recibir, aprendan a compartir, aprendan a dar, porque mientras más damos, más recibimos. Pero si no damos nada, no recibimos nada, porque la abundancia es como el agua. Si usted estanca el dinero, si usted estanca los recursos, se pudren, pero si usted los pone a fluir, vienen con más fuerza y vienen multiplicados. Entonces, identifiquemos eso, muchachos. Si ustedes piensan o sienten que tienen algo de mentalidad de escasez, por ejemplo, nunca se han comprado unos tenis que a ustedes les gustan. Compre esos, hijuemadres. Así valgan 500 mil. Páguelos. ¿Vale un millón? Páguelos. Haga de bronce en GanoExcel y todo el cheque de GanoExcel y lo compran eso. Yo tengo un socio que se llama Pablo Hoyos. Pronto de ustedes, muchos lo conocen. Cuando Pablo arrancó en el negocio de GanoExcel y ahí hicimos el ciclo del éxito, yo le pregunté a Pablo, ¿cuál es tu por qué? ¿Tú por qué arrancaste en este negocio? Y él me dijo, ah, yo quiero unos tenis de diseñador. ¿Yo qué? Unos tenis de diseñador. Yo, ¿cómo así? Sí, unos tenis de diseñador. Yo, ¿en serio? Y me dijo, sí. ¿Cuánto vale en el estén? Y me dijo, cuatro palos. Cuatro millones. Yo, ¿qué? ¿Estás haciendo GanoExcel por un estén? Y me dijo, sí. Yo, no, este man no va a hacer nada. Pues uno con él, ¿por qué? ¿Qué se va a mover? Muchachos, ese man empezó a hacer este negocio como alma que se lleva al diablo. Como si la familia entera dependiera de que él cobrara. Quería esos tenis. En tres semanas compró los tenis de cuatro millones. Uy, parce, mire mis pisos y mostrará los tenis. Y otros, uy, párseme los tenis de cuatro millones. Uy, más caros que mi moto. Abundancia. Ahora, no se trata de ser derrochón. Para él, eso era lo importante. Identifiquen, muchachos, algo que para ustedes sea importante. Algo que hace rato se quieran dar. Algo que ustedes quieran colaborar. No sé, pagarle una deuda a alguien. Regalarle algo a una persona, una nevera. Cosas así. Hagan cosas locas. Y todos esos actos de generosidad desbordada, muchachos, lo empiezan a recibir y no tienen que ser ricos para hacerlo. Simplemente tienen que ser generosos. Y prepárense, muchachos, que la vida y Dios les empiecen a devolver todo lo que ustedes hagan por los demás de manera multiplicada. Quinto ángel, la humildad. ¿Cuál es la antítesis del ego? ¿Cuál es el ángel del ego? La humildad. ¿Y qué es la humildad? Anótenlo ahí. Definición. Ya vamos a acabar. Regálenme, por favor, siete minutos más. ¿Listo? Definición de humildad. La humildad es pensar menos en ti mismo. ¿Listo? La humildad no es pensar menos de ti mismo. Es pensar menos en ti mismo. Porque la gente a veces confunde la humildad con la timidez. La gente a veces confunde la humildad con los complejos. No. La gente a veces confunde la humildad con la baja autoestima. No tiene nada que ver. Una persona humilde es una persona con mucho amor propio. Tanto que no necesita la aprobación de los demás. Tanto que tiene la capacidad de mostrarse vulnerable y no le importa el que dirán. O sea, una persona que ya superó el que dirán ya es supremamente iluminado. O sea, ya está más maduro que un diablo. O sea, una persona que ya no se maquilló. Como si su opinión determinara lo que llevó algo. Hay personas que no pueden salir a la calle y maquillar. No hay que ir a la gente. Todavía tienen un poquito de ego. Entonces, ¿qué es la humildad, chicos? La humildad es dejar de pensar tanto en usted. Es entender que usted no es tan importante. Créame. No es tan importante. Y por ende, sus problemas tampoco lo son. Recuerden que el ego es estar en sí mismo. Es hacer de sus problemas un mundo. Un mundo es vivir solo para usted. Yo, 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 yo. Y nada de lo demás importa. De hecho, todos tienen que interesarse en mí porque yo soy el centro del universo. No. Usted no es nada. Usted vino a este mundo solamente a servir, a ayudar. A que el día que usted se muera deje un legado en la gente. Recuerde que uno cuando se muere no se lleva lo que consiguió ni lo que tiene ni lo que hace. Solamente la persona en quien se convirtió y la cantidad de bien que hizo. Esa es la verdadera clave de la felicidad, muchachos. Vivir basados en el amor, en el servicio a los demás y en el ejercicio de no vivir solo para nosotros sino en función de dejar a cada persona, a cada lugar, a cada entorno mucho mejor que como lo encontramos o como lo descubrimos inicialmente. Y el sexto ángel, una excelente actitud. Aprender a reaccionar bien ante lo que te pasa. Si de pronto lo que sucede no es lo que tú esperabas, ahora algo será. Algo mejor viene. Recuerden, chicos, esta, hoy, pues, yo normalmente no entro con muchos conceptos religiosos en los entrenamientos, pero si hablamos de éxito, el éxito es espiritual. O sea, no puedo hablar de éxito si no hablo de Dios. Es imposible. Pero quiero que anoten esto, muchachos. Cuando ustedes hacen una oración o cuando ustedes le piden algo a Dios, él responde de tres maneras. La pregunta es, la primera forma es sí. Sí. O sea, cuando tú le pides algo a Dios, la primera respuesta a tu oración es hágale, de una. La segunda respuesta que le pueden dar a tu oración es aún no, todavía no. Porque si te lo doy ya, todavía no estás listo. Entonces, Dios mío, yo quiero ser diamante, por favor, colaboreme a mí. Aún no, aún no. Te falta madurar, te falta crecer, te falta, te falta procesarte. Vas a ser diamante, pero todavía no. Confía en mis tiempos. Y la tercera respuesta es, ¿no? Tengo algo mejor para ti. Tengo algo mejor para ti. Entonces, de pronto tú tienes un prospecto. Yo quiero que esta persona pague, yo necesito que esta persona pague, yo quiero que pague, yo quiero que pague, este es mi diamante. Ahí viene y le dice, no. Y usted, pero Dios mío, usted, ¿por qué es así? O sea, era el que yo más quería que pagara. Y él allá arriba tirando caja, y lo miraba, tan lindo, que viera lo que yo veo. Ahí, no. Relájese, que ese no es, le va a llegar otro. Confíe, confíe, tenga fe, que esa actitud tan negativa, que esa ansiedad tan boba. Ahora, si usted no confía, si usted no tiene buena actitud, vuelven y le ponen las pruebas. Dios vuelve y le manda a la misma situación hasta que aprenda, porque él está más interesado en cambiarlo a usted que en cambiar sus circunstancias. Dios está más interesado en transformarte a ti que en hacerte millonario. Él te va a hacer millonario porque él siempre escucha los deseos del corazón. Pero lo más importante es que tú te transformes en una persona de valor. Y antes de darte el resultado, te tiene que formar. Es como una mamá, es como un papá. Para los que tienen hijos, pónganse a pensar. Usted tiene un hijo de dos años y el hijo le pide un cuchillo. Pa, me he puesto un cuchillo. ¿Usted qué le dice? No, no. Y es porque no lo quiera. Y le puede hacer pataleta, le puede hacer un berrinche, puede llorar, se puede pegar contra el piso. Usted no le importa. Pues haga el show que quiera, mi amor, es porque lo amo. O sea, no le doy eso todavía. Más adelante puede tener un cuchillo y quiere, si quiere, chef o carnicero. Pero por ahora no, ¿cierto? Porque, hombre, no estás listo. Entonces, nosotros tenemos que llevar un poquito más nuestra conciencia a ese sentido trascendental. Tenemos que tener una visión un poco más sobrenatural de las cosas para que no nos frustremos, muchachos, para que entendemos el orden natural de los procesos y para que de esa manera vivamos más felices. No solo nos vamos a hacer diamantes, vamos a vivir una vida feliz, realizada, y nos vamos a poder dedicar a lo que nos gusta y a lograr lo que queramos. Pregunta, 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 pregunta. Una persona llena de fe y de alegría, una persona absolutamente disciplinada, con creencias empoderantes, con mentalidad abundante y generoso, con humildad y con amor y servicio y con una excelente actitud, ¿será que tiene alguna probabilidad de tener éxito? ¿Ustedes qué dicen? O a repetir, una persona llena de fe, de disciplina, de creencias empoderantes, de mentalidad y abundancia, de humildad, de amor y de excelente actitud, ¿será que tiene alguna probabilidad de tener éxito en lo que sea que haga? Obvio. Por eso, si ustedes quieren cambiar los frutos, tienen que cambiar las raíces, no los frutos. Porque cuando queremos corregir los frutos y no las raíces, es como tratar de ponerle tacones a un enano y creer que con eso ya desolucionó el problema. Póngale tacones a un enano y dice, ya creció, ya creció. No, no creció. Usted está tratando de corregir el síntoma pero no la causa. Usted está tratando de corregir algo que a la larga no corrigir nada. Por eso, el objetivo de este entrenamiento era hacer un trabajo un poquito más interno, chicos. Yo les puedo enseñar cómo llamar, yo les puedo enseñar cómo presentar, yo les puedo enseñar cómo hacer un cierre, pero si ustedes no creen, si ustedes no tienen fe, si no tienen disciplina, si no tienen humildad, si no tienen excelente actitud, si no tienen creencias empoderantes, yo les puedo enseñar todo, pero no les puedo transformar las raíces. Somos cada uno de nosotros quienes debemos hacer una intervención quirúrgica interna para transformar esos defectos que tenemos y empezarlos a convertir en virtud. Por eso, ya con esto vamos terminando, es que debemos trabajar más fuerte en nosotros que en el negocio. De hecho, cuando usted crece, el negocio crece solo. Pero cuando usted trata de que el negocio crezca, sin usted primero crecer, se frustra, se frustra. La meta no es solo tener el pin de diamante, chicos. No es solo tener el pin de diamante. El verdadero objetivo es ser un ser humano diamante. Convertirse en diamante duele y tarda, pero vale toda la pena del mundo. Por eso, ya para terminar, chicos, quiero que se lleven esto. GanoExcel es un espejo, es un espejo. Es una plataforma de crecimiento personal para desintoxicarte tanto física como mental y espiritualmente. Yo no sé ustedes qué piensan, pero yo estoy seguro que si ustedes llevan unas pocas semanas en el negocio, unos pocos meses, yo estoy seguro que en estas semanas o en estos pocos meses, ustedes han crecido más de lo que han crecido en años. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo de que en el tiempo que llevan en GanoExcel han aprendido más que en sus últimos tres años de vida? ¿Por qué? Porque GanoExcel es un proceso de desarrollo personal acelerado. O sea, lo que usted crece en diez años espiritualmente allá afuera, lo crece en un año acá. Porque como usted todo el tiempo trabaja con gente, la gente es el mejor maestro espiritual. Las personas son las que más pulen tus virtudes internas, son las que más te ayudan a crecer emocionalmente. Por eso las relaciones son un campo de batalla espiritual o un campo de batalla emocional. Porque es con el prójimo, con la otra persona, es en el liderazgo, es con la gente, es siendo tolerante, es entendiendo la realidad del otro, que uno madura y que uno crece. GanoExcel es un centro de formación en el ser. Por eso la recomendación, chicos, es que no se salgan del centro. Porque si ustedes se rinden, desafortunadamente, se salen del negocio, pero con los mismos demonios se van a hacer cualquier otra actividad. Hay personas que salen de GanoExcel y se van y se meten a otra red de mercaderos porque van a ser pioneros en otra cosa. El problema es que se llevan la misma indisciplina, la misma mala actitud, la misma mentalidad de escasez, la misma falta de fe, etcétera, etcétera, la misma soberbia para ese negocio nuevo. Y adivinen y adivinen qué, tampoco las tallan. Luego se van para otro país, dicen, no, es que en Colombia no hay oportunidad, me voy para Estados Unidos. Se van para Estados Unidos, pero adivinen qué, en el avión también monta la indisciplina, la falta de fe, la pereza, la vagancia, la mala actitud, la soberbia, entonces usted no puede huir de usted mismo. Tú tienes de una vez por todas que enfrentar esos defectos y ustedes, chicos, lo saben. Cada uno sabe en qué debe trabajar propiamente. Les quiero hacer una invitación. Que no termine este año sin que usted destruya un demonio más. Si usted sabe que lo que a usted lo mata es la indisciplina, póngase como propósito de este año quitarse la indisciplina y volverse un ser humano disciplinado. Estudie la disciplina, lea libros de disciplina, vea videos sobre la disciplina, si eso es lo que usted me decía. Si lo que a usted le falta es humildad, trabaje en eso. Si lo que a usted le falta es fe, trabaje en eso. Identifiquemos cuáles son los demonios que más dominan en nosotros, chicos, y desarrollar un ángel que lo mate es cuestión de años. Pero créanme que en el largo plazo la sumatoria de nuevos ángeles termina convirtiendo en ustedes un ser humano diamante que les va a permitir lograr el éxito no es un rengano Excel, sino en cualquier cosa que ustedes logren. Muchachos, eso es todo. Espero que hayan aprendido dos, tres cositas, que la información haya sido de valor para ustedes.